Bienvenidos a un viaje transformador que nos llevará a explorar el inmenso poder de nuestros pensamientos y cómo pueden moldear nuestras vidas. Somos Grandes Tesoros Vive, y hoy, inspirados por las enseñanzas de Henry Thomas Hamblin, nos sumergiremos en el misterioso y fascinante mundo de la mente y su capacidad para influir en nuestra realidad. Empezaremos explorando cómo el pensamiento y la acción están intrínsecamente conectados, descubriendo el arte de dominar la mente consciente y subconsciente para lograr una vida plena y rica en experiencias. Veremos cómo nuestros pensamientos pueden convertirse en poderosas herramientas para el bienestar y la salud, trascendiendo más allá de lo físico para influenciar nuestro estado emocional y espiritual. Profundizaremos en el poder de la sugerencia, una fuerza que constantemente moldea nuestras percepciones y creencias. Entre la autosugestión y la influencia externa, descubriremos cómo podemos tomar el control de nuestras propias mentes para dirigir nuestras vidas hacia la superación y el éxito. La superación a través del pensamiento será otro tema clave, donde aprenderemos a fortalecer nuestra mente y carácter, superando las dificultades y transformando los obstáculos en escalones hacia nuestras metas más altas. También reflexionaremos sobre cómo nuestras creencias y percepciones reflejan y, a su vez, moldean nuestra realidad, destacando la importancia de la armonía universal y la conexión con el mundo que nos rodea. En nuestro camino hacia el éxito y la prosperidad, compartiremos claves esenciales para la realización personal, destacando la importancia de una mente y cuerpo en armonía. Abordaremos cómo superar la ansiedad, el rencor y otros desafíos emocionales, subrayando la influencia de los pensamientos en la salud y el bienestar. Exploraremos la atracción, influencia y superación personal, creando un aura de éxito y aprendiendo a superar las tentaciones. En este viaje también nos enfocaremos en la importancia del control del pensamiento para el logro espiritual, mostrando cómo superar el miedo y fortalecer nuestra fuerza interna y protección divina. Finalmente, hablaremos de vivir en armonía con las leyes del universo, enfatizando en el amor, la cooperación y la superación del ego. Desde la negatividad hacia la luz divina, recordaremos la importancia de lo que nos decimos a diario. Prepárense para una experiencia inolvidable, donde cada palabra, cada idea, cada pensamiento, se convertirá en una llave hacia un mundo de posibilidades ilimitadas. Están a punto de embarcarse en un pequeño gran viaje hacia todo lo que pueden ser y alcanzar. Comencemos este fascinante recorrido juntos. Dominando la mente, claves para una vida plena, exitosa y saludable. Henry Thomas Humblin. La afirmación, usted es el arquitecto de su propia vida y depende de usted construirla, resalta una verdad profunda sobre el poder del pensamiento. Ralph Waldo Emerson, con su visión penetrante, entendió y enfatizó la importancia de esta energía en la creación de nuestras realidades. La energía del pensamiento es, de hecho, una energía espiritual y la más poderosa que los seres humanos tienen a su disposición. Observando el mundo actual, vemos que su estado refleja el pensamiento colectivo de la humanidad. Cada nación, con sus características de paz o conflicto, prosperidad o pobreza, es el resultado directo de su pensamiento colectivo. De manera similar, cada individuo, con su conjunto único de circunstancias, es el producto de sus pensamientos personales. Consideremos la idea de que lo que una persona piensa, eventualmente se convierte. Los pensamientos son, en muchos aspectos, el motor principal detrás de todas nuestras acciones. Ellos atraen ciertas circunstancias hacia nosotros, definen nuestras amistades y compañías e influyen en nuestro estado emocional y físico. Los pensamientos tienen el poder de elevar o degradar nuestro carácter, de ayudarnos a superar adversidades o de hundirnos más en ellas. Esta energía del pensamiento, ilimitada y de intensa potencia, es lo que nos distingue de los animales y nos abre un camino hacia lo divino. Esta concepción subraya la importancia crucial de nuestra mentalidad y actitud en la forma en que moldeamos nuestras vidas y destinos. A través de nuestros pensamientos, ejercemos un poder significativo sobre cómo experimentamos y damos forma a nuestra realidad. Por lo tanto, es esencial cultivar una mentalidad positiva, enfocada en el crecimiento personal y la superación. La energía del pensamiento no es sólo una herramienta para afrontar los desafíos cotidianos, sino también un medio para alcanzar logros extraordinarios, superar limitaciones y enriquecer nuestras vidas con energías inspiradoras y divinas. Cada pensamiento que albergamos tiene el poder de moldear nuestra realidad. A través de ellos, construimos el edificio de nuestra vida, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento. A través de sus pensamientos, una persona se bendice o se maldice. Por medio de ellos, trae éxito o fracaso, saludo, enfermedad, felicidad o infelicidad, pobreza o prosperidad a su vida. Todo reside en su mente y en la naturaleza de sus pensamientos. Lo que existe en nuestra vida, sea disonancia, carencia, enfermedad o infelicidad, es el resultado de nuestro pensamiento discordante. Vivimos en un universo ordenado, pero si no reaccionamos de manera armoniosa a nuestro entorno, no estamos en consonancia con las leyes y el orden que nos rodean. No es necesario cambiar el universo. Lo que necesita cambiar somos nosotros mismos. Dentro de cada uno de nosotros reside la causa del desorden en nuestro propio mundo individual. Cada uno vive en un pequeño mundo de su propia creación. Por lo tanto, el desorden y los problemas que nos afligen o la carencia que restringe nuestra vida, sólo pueden superarse mediante un cambio en nuestra mente, en el hábito de pensamiento y en la actitud mental. En lo que sigue se intenta demostrar cómo, cambiando sus pensamientos y actitud mental, una persona puede invertir la palanca y entrar en armonía con la idea divina. Cuando esto se logra, su vida florecerá como la rosa. Será llevada adelante con paz. Las montañas y las colinas estallarán en canto ante su presencia y todos los árboles del campo aplaudirán. Pensamiento y acción. Dominando la mente consciente y subconsciente para una vida plena. Existen dos esferas fundamentales en el universo de nuestra mente. La mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es nuestra ventana al mundo, adquiriendo conocimiento y experiencia a través de los sentidos. Es el espacio donde razonamos, aprendemos de la lectura, la conversación y la experiencia personal, y donde formamos conclusiones. Con el transcurso del tiempo, sus pensamientos se filtran y se anidan en la mente subconsciente. Ahora, la mente subconsciente es un territorio de misterio y poder. Es la sede de la acción, responsable de todo lo que hacemos. En ella reside la memoria y el instinto, un depósito de energía imponente y de inteligencia extraordinaria. Esta mente subconsciente ejecuta todos los procesos complejos dentro de nuestro cuerpo que hacen posible la vida. A pesar de que ni siquiera las mentes más sabias y eruditas pueden abarcar completamente sus maravillas, sabemos lo suficiente para aprender a controlarla. Al tomar las riendas de la mente subconsciente tomamos el control de nuestras acciones. Y al controlar nuestras acciones, damos forma a nuestra vida, desafiando lo que comúnmente se llama destino. Curiosamente, la mente subconsciente, pese a su inteligencia y energía, actúa completamente basada en sugerencias. Sigue, de manera oculta y fiel, los pensamientos que se le envían. Por lo tanto, la naturaleza de nuestras acciones depende intrínsecamente de nuestros pensamientos. Si se envían pensamientos negativos a la mente subconsciente, el resultado natural serán acciones destructivas. Si se cultivan pensamientos de debilidad y carencia, se desencadenan acciones débiles que conducen al fracaso. Por el contrario, si se mantienen pensamientos positivos, surgen acciones constructivas y beneficiosas. Y si se alimentan pensamientos de fortaleza y éxito, se producen acciones robustas y constructivas que nos conducen hacia el éxito y el logro. En esencia, somos los arquitectos de nuestra realidad interna, y por ende, de nuestra realidad externa, a través del poder y la dirección de nuestros pensamientos. Es imposible pensar en malos pensamientos y producir buenas acciones. Esta verdad, aunque a menudo ignorada, es fundamental en la comprensión de la relación entre mente y acción. Muchos han intentado mantener una fachada de respetabilidad y rectitud, mostrando una cara pulcra y sin tacha al mundo exterior, mientras en secreto, en las profundidades de su ser, albergan pensamientos negativos. Han planeado con astucia y engaño ocultar sus verdaderas intenciones, intentando llevar una vida doble, una persona ante los demás y otra en su mundo interior. Esta estrategia, creen, les permitirá disfrutar de los pensamientos negativos sin sufrir sus consecuencias. Sin embargo, esta división entre pensamiento y acción es una ilusión, una falsa creencia que no se sostiene en la realidad. No se puede engañar a la mente subconsciente, que actúa con una fidelidad inquebrantable a los pensamientos que recibe. Cada pensamiento negativo albergado actúa como una potente sugerencia para la mente subconsciente, ese gigante paciente. Con el tiempo, cuando la acumulación de estos pensamientos negativos se vuelve insostenible, estallan en la vida en forma de acciones negativas. Estas acciones son una reproducción fiel de los pensamientos mantenidos en secreto. Así se explica por qué personas que siempre han mostrado una conducta ejemplar, de repente fracasan y se derrumban hacia la ruina. Están cosechando los frutos amargos de sus pensamientos ocultos. Este fenómeno subraya la importancia de alinear nuestros pensamientos con nuestras acciones. Sólo así podemos vivir una vida coherente y auténtica, libre de la disonancia y el conflicto interno, que surgen de intentar vivir una doble vida basada en la ilusión de que podemos separar pensamiento de acción. Mientras que algunos se complacen en el pensamiento negativo en secreto, hay quienes, por falta de valor o de oportunidad, no actúan o no pueden explotar en un curso de acción negativa. Sus pensamientos negativos despiertan emociones que no pueden ser satisfechas y, por ende, deben ser reprimidas. Esta represión puede resultar en mala salud crónica, inmune a la habilidad médica o en enfermedades orgánicas que desafían la capacidad de curación humana. No obstante, es importante no asumir que todo aquel que sufre de esta manera ha sido culpable de pensamiento negativo, aunque esta práctica ciertamente puede ser una de las maneras en que algunas personas se autodestruyen. Este ejemplo sirve como una ilustración del efecto del pensamiento negativo, algo que la mayoría de nosotros ha observado entre amigos y conocidos. La mayoría de mis oyentes, seguramente, evitará este tipo de pensamiento. Sin embargo, es crucial recordar que las mismas leyes actúan con cada tipo de pensamiento enviado a la mente subconsciente. Existen dos tipos de pensamiento, constructivo y destructivo, a veces llamados positivo y negativo, dependiendo de en qué tipo de pensamiento nos concentremos de manera persistente y enviemos a la mente subconsciente, así serán nuestras acciones en la vida. Si permitimos que nuestra mente se detenga en pensamientos destructivos y negativos, lo cual, lamentablemente, a menudo es el caso porque no requiere esfuerzo, entonces la acción destructiva y negativa será el resultado inevitable. Por el contrario, si nos enfocamos en pensamientos positivos o constructivos y hacer esto requiere esfuerzo, al igual que subir una colina, la acción constructiva ocurre como resultado natural. Esta dualidad en el pensamiento nos recuerda que tenemos el poder y la responsabilidad de elegir la naturaleza de nuestros pensamientos. Al hacerlo, no sólo moldeamos nuestra salud y bienestar, sino también el curso de nuestras vidas. Es una elección consciente, un esfuerzo deliberado que marca la diferencia entre una vida de realizaciones o una de desafíos constantes. Un individuo que alberga odio y se enfoca en sus agravios puede llegar a contemplar el asesinato. Si persiste en estos pensamientos oscuros, podría llegar a un punto en que intente cometerlo. Este ejemplo extremo ilustra cómo los pensamientos negativos pueden conducir a acciones desastrosas. Sin embargo, la misma persona, si decide alejar su mente de esos males y se enfoca en pensamientos de perdón, amor y buena voluntad hacia quien le ha causado daño, puede transformar su vida en una existencia feliz, pacífica y en el sentido más elevado, exitosa. Consideremos otro caso, una persona que se sumerge en pensamientos débiles y temerosos, preocupándose constantemente por el fracaso de su negocio o temiendo no poder enfrentar la competencia. Es probable que tal persona fracase, ya que todas sus acciones estarán teñidas de debilidad y vacilación, faltando la fuerza y decisión necesarias para el éxito. En cambio, si dicha persona elimina todo pensamiento negativo y débil, desecha las preocupaciones por un posible fracaso y refuerza su mente con afirmaciones de éxito, enviando sugerencias fuertes de éxito a su mente subconsciente, entonces es probable que tenga éxito. Sus acciones serán fuertes y decisivas. Enfrentando grandes dificultades, encontrará que su mente subconsciente le brinda una energía y poder de resistencia maravillosos, un gran valor y determinación, simplemente porque ha sido entrenada para hacerlo a través del pensamiento correcto. Estos dos ejemplos, aunque breves, ilustran claramente la operación de esta ley. La ley es inmutable y no puede ser burlada ni evadida. Lo que pensamos, tarde o temprano, se traduce en acción, y como nuestras vidas dependen de nuestras acciones, se deduce que es posible, mediante el control del pensamiento, gobernar nuestras vidas. Controlando nuestros pensamientos, gobernamos nuestras acciones, y al gobernar nuestras acciones, moldeamos nuestra vida y circunstancias, formando así nuestro destino. Esta es una verdad poderosa y liberadora, ofreciendo a cada individuo el control soberano sobre su propio destino a través del poder de sus pensamientos. La vida no es una cuestión de azar o suerte, no es algo que esté fuera de nuestro control. En gran medida, es el resultado o efecto de nuestros pensamientos. Por lo tanto, al controlar nuestros pensamientos, y esto, gracias a Dios, puede hacerse, tenemos la capacidad de gobernar y dirigir nuestras vidas en un grado casi increíble. Somos seres conscientes, creados, según dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, somos un microcosmos dentro del macrocosmos. Poseemos una de las energías más grandes del universo, el pensamiento. De cómo utilicemos esta maravillosa energía dependerá a nuestra vida. El conductor de un motor puede hacerlo avanzar o retroceder, utilizando la misma energía en ambos casos. De manera similar, una persona puede prosperar o destruirse mediante el uso correcto o incorrecto del poderoso pensamiento. Dependiendo de cómo utilice esta energía, para bien o para mal, su vida será exitosa, saludable, feliz y armoniosa, o por el contrario, carecerá de logros definidos, éxito verdadero y felicidad. Lo que una persona siembra, eso también cosechará. Esta frase resume la esencia de la ley del pensamiento. Al igual que un agricultor elige las semillas que plantará, cada uno de nosotros elige los pensamientos que cultivamos. Y al igual que las semillas crecen y se convierten en plantas y luego en frutos, nuestros pensamientos toman forma y se materializan en nuestra realidad. La vida, por lo tanto, no es un juego de dados lanzados al azar, sino más bien un lienzo sobre el cual, con cada pensamiento, pintamos el retrato de nuestro destino. Controlando pensamientos. Dominando la mente para transformar la vida. Creemos que no son muchas las personas que deliberadamente eligen pensar en pensamientos negativos. La mayoría desea hacer el bien y ser buena. Sin embargo, muchos de nosotros somos pensadores incorrectos en mayor o menor medida. Y esto, creemos firmemente, se debe principalmente a la ignorancia. Generalmente no se conoce que los pensamientos negativos son altamente destructivos, y por ello, los albergamos ingenuamente, pensando que no hacen daño. Pero la realidad es otra. Los pensamientos de impureza, ira, venganza, odio, resentimiento, envidia, rumiar sobre agravios y dolores, pérdidas y penas. Los pensamientos de miedo, carencia, debilidad, penuria, enfermedad, decadencia, mortalidad y muerte, son todos sumamente destructivos. Destruyen la salud, la felicidad, las circunstancias, la vida en todos sus aspectos. Debilitan el sistema nervioso, paralizan el esfuerzo, socavan la voluntad y conducen a decisiones erróneas. Esta cuestión es de gran importancia, y sin embargo, ni a los niños ni al público en general se les instruye sobre estos aspectos vitales. Debido a esta ignorancia casi universal, la mayoría de nosotros continuamos albergando pensamientos negativos, en gran detrimento nuestro. Es esencial que se tome conciencia de la potencia y el impacto de nuestros pensamientos, tanto para el bienestar individual como para el colectivo. Al entender y aceptar la naturaleza destructiva de los pensamientos negativos, podemos comenzar a cultivar una mentalidad más sana y constructiva, lo que a su vez repercutirá positivamente en nuestra salud, felicidad y en la calidad de nuestras vidas. La educación en este aspecto es clave, y su ausencia es un vacío que debe ser abordado para el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que, en muchos casos, es el pensamiento y no la falta de alimento lo que lleva a la muerte por inanición alegada? Esta pregunta invita a una reflexión profunda sobre el poder de la mente y los pensamientos. Consideremos el caso de una persona que, incapaz de obtener alimento, generalmente muere en pocos días. Por contraste, alguien que elige ayunar voluntariamente por razones de salud puede hacerlo durante 40 días o más, no sólo sin sufrir daño, sino también obteniendo beneficios significativos. ¿Por qué un ayuno forzado de unos pocos días resulta en muerte, mientras que un ayuno voluntario de seis semanas sólo conduce a beneficios? La respuesta radica en el estado de la mente y la naturaleza de los pensamientos. Además, tras unos días de hambre, una persona suele encontrarse en un estado de gran debilidad y postración. En contraste, aquellos que realizan un ayuno voluntario a menudo continúan con su trabajo habitual, disminuyendo su actividad sólo en una etapa avanzada. Un ejemplo notable es el de un clérigo que, tras ayunar durante 40 o 50 días, no sólo mantuvo sus deberes habituales, sino que también escribió un libro sobre un tema que requería gran concentración y esfuerzo mental. Esto contrasta enormemente con el estado de una persona que muere de hambre, quien después de unos días se reduce a una condición de colapso y agotamiento, seguido rápidamente por la muerte. Estos ejemplos nos muestran cuán grande es el poder de la mente y del pensamiento. El estado mental y la actitud con la que uno enfrenta las circunstancias pueden tener un impacto profundo en el resultado de esas situaciones. Esta comprensión subraya la importancia de cultivar una mentalidad positiva y resiliente, capaz de transformar incluso los desafíos más difíciles en oportunidades para el crecimiento y el bienestar. En el caso de la persona muriendo de hambre, su pensamiento es que está muriendo debido a la falta de comida y, por lo tanto, muere rápidamente. En cambio, la persona que ayuna con la creencia de que está mejorando su salud a través del ayuno, efectivamente mejora su salud, llegando incluso a superar enfermedades orgánicas que se consideraban incurables. Recientemente, la prensa ha reportado muchos casos de personas que, mediante un ayuno voluntario y prolongado, han logrado mejoras significativas en su salud. Este método de curación, conocido en ciertos círculos desde hace más de un cuarto de siglo, no ha sido apreciado plenamente en su aspecto mental. No hay razón para que una persona que muere de hambre, si se le alimenta adecuadamente al principio, no pueda vivir tanto como alguien que ayuna voluntariamente. Esto sería posible si pudiera controlar sus pensamientos y pensar de la misma manera que lo hace una persona que ayuna. Sin embargo, primero tendría que estar convencido de que el ayuno es beneficioso para la salud, lo cual no es fácil debido a la persistencia de la ignorancia y los prejuicios. Además, la tendencia a mirar el futuro con ansiedad probablemente lo consumiría con preocupaciones, temiendo no poder obtener alimento después de que su ayuno forzado superara el límite beneficioso. No obstante, el hecho sigue siendo que no es la ausencia de alimento lo que mata a una persona que muere de hambre, tanto como su estado mental. Son sus pensamientos de miedo los que lo matan. Igual que son los pensamientos y la expectativa de curación los que mantienen vivo a una persona que ayuna y conservan su fuerza y capacidad para trabajar. No se debe deducir de estas observaciones que estoy a favor del ayuno indiscriminado. Un ayuno mal gestionado puede ser muy dañino. El ayuno puede ser beneficioso en algunos casos, pero debe realizarse bajo supervisión experta. Estas reflexiones resaltan la importancia del pensamiento y la mentalidad en nuestra salud y bienestar, subrayando la poderosa conexión entre mente y cuerpo. Existe una gran ignorancia respecto a la posibilidad de controlar nuestros pensamientos. No es ampliamente conocido que podemos manejar y regular nuestros pensamientos de manera similar a como un policía de tráfico en Londres controla y regula el flujo de vehículos. Él levanta una mano y el tráfico se detiene, permitiendo el paso en una dirección diferente. De manera similar, podemos controlar y regular nuestros pensamientos. Los pensamientos indeseables y destructivos pueden ser detenidos, mientras que se pueden fomentar otros pensamientos de carácter deseable y constructivo. A menudo se escucha decir, no puedes dejar de tener esos pensamientos, ¿verdad? La gente asume que uno no puede controlar sus pensamientos sin darse cuenta de que es posible cambiar deliberadamente el tema de sus pensamientos, de la misma manera que se cambia el tema de una conversación. Todos cambiamos el tema de la conversación cuando se vuelve desagradable para nosotros, pero ¿cuántos cambiamos el tema de nuestros pensamientos de manera igualmente deliberada, ejerciendo nuestro control? Esto puede hacerse casi tan fácilmente si tan sólo lo intentamos, en lugar de pensar y decir que no se puede hacer. No sólo es posible cambiar el tema de nuestros pensamientos, sino también es posible abstenerse de pensar por completo. Ambas son habilidades de inmenso valor y sólo pueden adquirirse mediante la práctica y el autoentrenamiento, pero incluso la persona más débil puede lograrlo si persiste con determinación. No necesitamos ser especialmente inteligentes, talentosos o extraordinarios. Incluso aquellos por debajo del promedio en dotes mentales, fuerza de voluntad e intelecto, pueden aprender a dominar sus pensamientos con el tiempo. Al dominar nuestros pensamientos, nos convertimos en amos de nosotros mismos, y al ser amos de nosotros mismos, nos convertimos en amos de la vida misma. No se trata de oponerse a la disciplina de sus experiencias, sino de manejarlas de la mejor manera, manteniendo una mente serena y estable, una fe inquebrantable y un espíritu firme. Esta habilidad de controlar nuestros pensamientos es fundamental para vivir una vida plena y equilibrada, guiada por nuestras elecciones conscientes, más que por impulsos incontrolables o pensamientos destructivos. El poder de la sugerencia, cómo nuestras mentes son influenciadas, entre la autosugestión y la influencia externa. Nos encontramos cada uno de nosotros en el laberinto de la sugerencia. A menudo, individuos astutos que no conocen barreras morales ejercen su influencia sobre los demás con fines egoístas. Imagina, si lo deseas, la escena en un tribunal. Un abogado, astuto y calculador, se dirige a un testigo y comienza su frase con un inocente «le sugiero que…». Lo que sigue podría ser una distorsión de la verdad, una falsedad hábilmente disfrazada, capaz de desorientar y confundir al testigo, socavando completamente el valor de su testimonio. En este juego de ajedrez mental, la mente más astuta se impone sobre la más vulnerable a través de la potente arma de la sugerencia. Consideremos ahora el mundo del hipnotismo, donde lo increíble se convierte en realidad. Un hipnotista puede convencer a su sujeto de que un simple trozo de metal frío colocado sobre la piel es en realidad un hierro ardiente. Ante tal sugestión, la piel reacciona con quemaduras y ampollas, como si el metal estuviera realmente incandescente. Del mismo modo, el hipnotista podría persuadir a alguien de que una taza de una sustancia inofensiva, digamos agua con colorante, es una bebida exquisita. La víctima la consume con deleite, creyendo verdaderamente estar saboreando su bebida favorita. Estos ejemplos ilustran el sorprendente poder de la sugestión. Y para ofrecer un ejemplo más actualizado, inspirado en los relatos del Dr. Schofield, pensemos en dos médicos de renombre que, queriendo demostrar la fuerza de la sugestión, convencen a un hombre en un café de moda de que está gravemente enfermo y necesita reposo inmediato. El hombre, confiando ciegamente en su autoridad, acepta esta realidad fabricada, regresa a su casa, se acuesta y trágicamente fallece. Asumimos en un gesto de benevolencia que los médicos no anticiparon más que una reacción menor, no el fatal desenlace de una maniobra tan cuestionable y temeraria. Nos enfrentamos día tras día al constante bombardeo de los medios, instándonos a consumir ciertas píldoras. Al principio podemos ignorar estas sugerencias, pero con el tiempo la persistencia de estos mensajes puede llevarnos a adoptar estas recomendaciones, o incluso a aconsejarlas a otros. Visualiza la escena. Una persona con los ojos llorosos, estornudando y con un pañuelo en la mano. Esta imagen tan cotidiana incita en nuestra mente la idea de la gripe. Sin una conciencia activa, podríamos encontrarnos casi sin darnos cuenta, sucumbiendo a un ataque similar. La sugerencia nos influye de mil maneras distintas, a través de los ojos, los oídos, el gusto, el olfato y el tacto. Estamos constantemente expuestos a ella, y sólo mediante un esfuerzo consciente y una defensa activa podemos resistirnos a su poderosa influencia. Es imposible detallar todas las formas en que somos afectados e influenciados inconscientemente por la sugerencia. Consideremos, por ejemplo, la publicidad en periódicos y revistas, promocionando productos específicos. Uno de los métodos más efectivos de sugerencia es la repetición constante, a través de nuestros medios y vallas publicitarias, instándonos a consumir ciertas píldoras. Pero la modernización de estas tácticas de publicidad, promoviendo productos de dudoso valor y medicamentos potencialmente dañinos, supera en fuerza y valor sugestivo a los métodos tradicionales. Las imágenes de personas estornudando o sufriendo de dolor de espalda no son inocuas. Tienen un propósito claro, inducir en nosotros la creencia de que podríamos estar padeciendo las mismas dolencias. Recuerdo vívidamente, en los días de juventud, al ojear los periódicos, cómo me topaba con extensos anuncios que me hacían cuestionar con inquietud. ¿Qué es esta nueva enfermedad que está emergiendo? Esos anuncios me impactaron de tal manera que me convencí de que padecía la enfermedad, y de forma grave. Mi alarma creció a tal punto que no dudo de que habría caído realmente enfermo si no hubiese compartido mis temores con mis padres. Aún resuena en mi memoria el sonido de sus carcajadas tras mi confesión, una risa que parecía interminable. Sin embargo, fue esa risa la que disipó mis miedos, y desde entonces he mantenido una actitud escéptica hacia esos anuncios. Probablemente, muchos de ustedes conozcan la historia humorística de Jerome K. Jerome, cuando leyó un manual médico y concluyó que padecía todas las enfermedades posibles, excepto la rodilla de ama de casa. Aunque escrita para provocar risas, encierra una verdad profunda. Si la gente comprendiera realmente este fenómeno, los vendedores de productos milagrosos quedarían sin negocio. Y así llegamos a lo que se denomina sugerencia colectiva. Todos nosotros, inevitablemente, tendemos a pensar y sentir como la multitud. Una persona con convicción puede, sin esfuerzo, influir en las emociones y pensamientos de una multitud. Es un desafío mantener la individualidad en medio de la marea colectiva. Esto explica por qué personas normalmente sensatas se dejan llevar por el fervor nacional. También aclara por qué individuos pacíficos y reservados pueden, dentro de una multitud, participar en actos de violencia y caos. La emoción colectiva los domina, ejerciendo una influencia tan poderosa que eclipsa su carácter individual. Es innegable que la sugerencia ejerce un poder variable entre las personas. Algunas, de naturaleza estoica y flemática, parecen menos susceptibles a su influencia. En contraste, otras, más sensibles y reactivas, son moldeadas fácilmente por ella. Estas últimas, hasta que aprenden a blindarse contra la sugerencia, pueden sentir que la vida les ha tratado con dureza. Sin embargo, lejos de necesitar compasión, poseen una gran ventaja. Son precisamente estas personas las que pueden aprovechar al máximo el poder de la sugerencia, cuando se emplea de manera positiva y científica. Pasamos ahora al tema de la tentación, un fenómeno universal. Cada uno de nosotros enfrenta tentaciones, únicas y personales. ¿La tentación acaso no es otra forma de sugerencia? Su origen importa menos que el reconocimiento de que somos vulnerables a ella, hasta que aprendemos a resistirnos con éxito. La tentación es la sugerencia en su forma más sutil y astuta, presentándose a menudo como irresistible. Incluso en nuestros momentos más elevados, cuando aspiramos a lo noble, se nos insinúan pensamientos bajos y motivos impuros. Para no sucumbir, es imprescindible mantener una vigilancia constante. Por ello, en las enseñanzas del más grande de los maestros, se nos insta, velen y oren para que no caigan en tentación. En estas palabras, se resume la eterna lucha contra la sutil fuerza de la sugerencia manifestada en la tentación. Al cerrar este capítulo, me gustaría abordar brevemente una teoría intrigante, propuesta por aquellos que sostienen que casi todo en nuestra vida es producto de la sugerencia. Afirman que nuestra existencia se rige únicamente por la consciencia, y que cada aspecto de nuestra vida es el resultado de sugerencias que hemos aceptado. Según esta visión, la pobreza no sería más que la aceptación de sugerencias de carencia, la enfermedad, el resultado de creer en sugerencias de debilidad física, y nuestras preocupaciones, el eco de sugerencias negativas que hemos internalizado. Para contrarrestar estas influencias, estos teóricos recomiendan la autosugestión de ideas contrarias. Aconsejan que una persona en necesidad se repita a sí misma, en los momentos previos al sueño, frases que evocan abundancia, prosperidad y riqueza. Si el subconsciente, o lo que algunos denominan la mente inconsciente, acepta estas sugerencias, la pobreza podría desaparecer. De manera similar, la persona enferma podría recurrir a autosugestiones de salud, esperando un resultado igualmente positivo. Siempre y cuando la mente subconsciente, o la energía interna, acepte estas nuevas ideas. Para muchos, estas ideas pueden sonar como meras fantasías, lejanas de la realidad. Aunque no todos estén listos para abrazar estas enseñanzas en su forma más extrema, creo que encierran una verdad significativa. Sin embargo, es crucial advertir sobre los peligros de manipular imprudentemente la mente subconsciente. En la actualidad, muchas personas enfrentan las consecuencias adversas de experimentos audaces, llevados a cabo sin el debido conocimiento o experiencia. Superación a través del pensamiento, fortaleciendo la mente y el carácter. Superando las dificultades. El pensamiento correcto es esencial, pues impacta directamente nuestras acciones, moldea nuestro carácter y determina nuestro bienestar y éxito. Es mediante el pensamiento correcto que podemos superar las sugestiones dañinas. Primero, debemos reconocer que el pensamiento es la causa raíz de nuestras acciones y decisiones. Nuestro entorno y circunstancias son, en gran medida, reflejo de nuestros pensamientos. Si mentalmente no enfrentamos los desafíos de la vida, es poco probable que los superemos en la realidad. Esto implica enfrentar y vencer nuestras dificultades primero en el pensamiento, para luego superarlas en la práctica. Sin embargo, aunque es sabio no obsesionarse con nuestras aflicciones y en cambio enfocarnos en pensamientos más positivos, este consejo puede llevarnos a un patrón de pensamiento igualmente dañino. Algunas personas, al intentar aplicar este principio, concluyen frustradas. He intentado pensar correctamente, pero no ha hecho ninguna diferencia. El problema no es la falta de pensamiento correcto, sino más bien una malinterpretación del mismo. Estas personas evitan sus problemas afirmando, nunca pienso en mis problemas. Aquí radica el error. En lugar de enfrentar y vencer los desafíos en el pensamiento, optan por la evasión. Al encontrarse con pensamientos desagradables o desafiantes, como la necesidad de abordar una tarea difícil o una crisis, la mente se desvía hacia algo más placentero. Esta huida de los problemas sólo conduce a una incapacidad para superar las dificultades reales cuando surgen. De hecho, esta evasión, disfrazada de pensamiento correcto, impide tomar decisiones firmes y sensatas frente a los desafíos. Por lo tanto, es esencial superar nuestras dificultades primero en nuestros pensamientos, para poder superarlas efectivamente en la realidad. El mundo, en su esencia, puede clasificarse en dos tipos de personas, aquellas que superan las adversidades de la vida y las que son superadas por ellas. Los triunfadores son aquellos que conquistan sus desafíos primero en sus pensamientos. En contraste, quienes son vencidos por las dificultades son los que no logran superarlas mentalmente. Si no han caído en la trampa de evadir los pensamientos desagradables, en un intento desacertado de seguir un patrón de pensamiento erróneamente considerado correcto, entonces se convierten en seres pasivos, incapaces de superar en su mente la dificultad que eventualmente deben enfrentar en la realidad. El secreto del éxito radica en la victoria del pensamiento. Al superar constantemente en nuestra mente, forjamos un carácter firme e inquebrantable. Sin esta fortaleza mental, es imposible triunfar en la vida. No existe desafío, siempre que esté dentro de las posibilidades humanas, que no pueda ser superado por una mente decidida y enfocada. Cuando alguien se concentra firmemente en un objetivo, no sólo es probable que alcance el éxito, sino que puede desencadenar resultados sorprendentes, incluso más allá de lo esperado. La mente adquiere poder y se fortalece continuamente al resolver una dificultad en el plano mental, enfrentándola con determinación y luego poniendo toda la energía mental detrás de esta resolución. En ese momento, la persona en su totalidad avanza, superando la dificultad y emergiendo victoriosa. Esto genera una energía interna acumulativa, que cuando enfrentamos nuestras dificultades en la realidad, nos capacita para manejarlas con éxito y eficacia. Preocuparse por las cosas es un acto completamente distinto y mucho más destructivo. La preocupación, un destructor insidioso, no sólo alimenta el miedo, una de las emociones más dañinas, sino que también talla surcos profundos en nuestro cerebro. Nuestros pensamientos, atrapados en este ciclo vicioso, giran sin cesar. A través de la práctica constante de la preocupación, el cerebro se condiciona a tal grado que la preocupación se transforma en un hábito arraigado. En el momento en que surge el pensamiento de un problema inminente, o cuando algo parece ir mal en nuestra vida o trabajo, o cuando tememos que algo salga mal, las células cerebrales acostumbradas a la preocupación se activan con energía nerviosa, y los pensamientos vuelven a recorrer el mismo surco ya establecido. Este proceso nos roba la paz interior, el sueño reparador y, en última instancia, la salud. Hay personas naturalmente propensas a la preocupación, una tendencia que a menudo heredan de sus padres. Yo soy uno de ellos. Por otro lado, existen aquellos que parecen inmunes a la preocupación. Incluso en situaciones extremas, como estar condenados a muerte, permanecerían tranquilos, leyendo un libro, pidiendo al verdugo que espere un momento para terminar un capítulo. Conozco a alguien a quien le informaron que padecía una enfermedad que le quitaría uno de sus sentidos. Al sugerirle que intentara no preocuparse, respondió con una risa tranquila, diciendo, no me preocuparé. En mi familia no somos de preocuparnos. Tomamos las cosas como vienen y descubrimos que no son tan terribles después de todo. Siempre hay compensaciones. Esta notable diferencia en la naturaleza y el temperamento humano es asombrosa. Sin embargo, parece que la proporción de personas que se preocupan es mucho mayor que la de quienes no lo hacen. Dado que la preocupación es un tema de tanta importancia, merece ser tratado en un capítulo aparte. Aunque no debemos preocuparnos por nuestros problemas o miedos imaginarios, es fundamental enfrentarlos con audacia en nuestro pensamiento. Bajo ninguna circunstancia debemos huir de ellos, pues probablemente no hay nada más negativo y destructivo que esto. Las personas que se rehúsan a enfrentar sus dificultades y que constantemente evitan el problema suelen ser, en términos generales, los más grandes pesimistas. Evitar el problema en el pensamiento sólo sirve para aumentar la preocupación, creando de hecho más motivos para preocuparse. Con riesgo de repetirme y con una insistencia que subraya la importancia de lo que voy a decir, debo enfatizar una vez más esta verdad vital y crucial. La superación en nuestro pensamiento es esencial. Existe una enseñanza que propone una solución simple. Descartar las preocupaciones de nuestra mente. Pensar en lo agradable. Entregarnos a la ensoñación. Suena tentador, no es cierto, pero es realmente efectivo. Esta práctica, cuando se aplica de manera negativa, tiene consecuencias contraproducentes. Debilita la voluntad, merma la iniciativa, destruye la capacidad de decidir y actuar. ¿La solución? Enfrentar el problema. Sí, enfrentarlo audazmente. Cada vez que surja el pensamiento de un problema o de una dificultad inminente, no debemos retroceder. Al contrario, debemos afirmar con convicción nuestra capacidad para superarlo y ser victoriosos. Imagínate, cada pensamiento problemático enfrentado con una afirmación de poder, superación y victoria. El resultado, cuando llegue el momento de enfrentar la dificultad en la realidad, nos encontraremos armados con una energía sorprendente, capaz de superar cualquier obstáculo. Y aquí radica la magia. Al resolver pensamientos de carencia, dificultad o miedo de esta manera, influimos en nuestra mente subconsciente. Le damos una instrucción clara y ella entiende lo que se espera. Como un ente fiel no nos fallará. Estas afirmaciones, por supuesto, pueden ser de distintos tipos y necesariamente varían según la persona. Para algunos, lo espiritual y piadoso resuena más. Para otros, lo psicológico tiene más impacto. Lo importante es encontrar aquello que te hable, que resuene contigo en este momento. Quien comienza con una afirmación de tipo psicológico puede, con el tiempo, encontrar consuelo en lo espiritual. La forma que te resuene ahora es la correcta para ti, en este momento. Por tanto, cuando una persona de profunda inclinación espiritual se topa con un pensamiento de dificultad, prueba o miedo, puede enfrentarlo con valentía y determinación, recurriendo a una poderosa afirmación contraria. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Superaré este desafío con la energía de Cristo, disponible ahora y siempre para mí. Al mismo tiempo, esta persona puede visualizarse triunfando sobre su dificultad, impulsado por fuerzas invisibles, pero innegablemente presentes y poderosas. Con la práctica y el tiempo, se desarrolla un hábito mental sólido. Enfrentar todas las dificultades y miedos con un impulso victorioso, una resolución inquebrantable. En lugar de huir de ellos en el pensamiento, lo resuelve de manera natural y habitual, con una sensación de empuje victorioso. Esta práctica fortalece al individuo, haciéndolo más firme, perseverante, persistente y enriqueciendo su carácter. Por otro lado, hay quienes quizás no encuentren resonancia en las afirmaciones de corte religioso. Estas personas pueden adoptar una estrategia similar, pero en una forma diferente. Pueden enfrentar pensamientos de dificultad o miedo, repitiendo palabras como éxito, victoria, superación. Visualizándose a sí mismos superando sus problemas triunfantes, fortalecidos y sostenidos por energías misteriosas que, aunque no comprenden del todo, sienten emerger desde su interior. El cultivo de este hábito mental transforma la vida de manera significativa. El carácter de la persona mejora enormemente. En lugar de ser abrumado por las dificultades de la vida, la supera con valentía. Al alcanzar estas victorias, descubre nuevos horizontes a conquistar. Se abren ante él hermosos panoramas de posibilidades. Encuentra que puede moldear y formar su carácter y, a través de esto, dar forma y dirección a su vida. Las personas que piensan en términos de imágenes mentales a menudo hallan que la naturaleza de sus vidas y las circunstancias que las rodean están profundamente influenciadas por estas imágenes. Si estas son de dificultad, carencia y demás, es esencial transformarlas en su opuesto positivo. Algunos tienen una tendencia natural hacia la representación mental negativa. Imaginan el futuro con dificultades, incapaces de pagar el alquiler, enfrentando el desalojo o la venta forzada. En cuestiones de negocios, visualizan la bancarrota y problemas legales. Como empleados, se ven a sí mismos desempleados, desamparados y enfrentando penurias. Ante un accidente, se imaginan siendo la víctima. Al oír sobre hospitales, se ven como pacientes en situaciones graves o despidiéndose de seres queridos. Esta tendencia hacia la visualización negativa necesita ser reorientada hacia lo positivo para mejorar la calidad de vida y las perspectivas futuras. Permitir que tales imágenes mentales negativas dominen la mente tiende a atraer exactamente esas condiciones temidas y visualizadas. Por ello, es crucial transformar todas estas imágenes en sus equivalentes positivos. Al hacerlo, no sólo se evitan los efectos dañinos de tales representaciones negativas, sino que también se hace posible experimentar los estados opuestos. Si, en lugar de visualizar escasez, pobreza, desastres, accidentes, enfermedades y muerte, se imaginan escenarios de éxito, prosperidad, salud, protección contra peligros y una vejez feliz, entonces estos estados deseables tienden a manifestarse en la vida en lugar de los indeseables. Por ejemplo, en lugar de visualizar un desalojo o una venta forzada por no poder pagar el alquiler, si se insiste mentalmente en una imagen de alquiler pagado, un hogar cómodo y seguro, es probable que esta situación favorable se manifieste. La representación mental, probablemente la forma más poderosa de pensamiento, no debe subestimarse en su importancia. El efecto de cultivarla adecuadamente es generar un estado de mentalidad positiva, una condición extremadamente deseable. Además, fortalece el carácter, haciéndonos fuertes donde antes éramos débiles y permitiéndonos lograr muchas cosas que antes parecían imposibles. Reflejando la realidad, ¿cómo nuestras creencias moldean nuestro mundo? Armonía universal. ¿Nos encontramos acaso en un universo malvado? ¿Somos víctimas de un destino cruel y malévolo? ¿O por el contrario, habitamos un cosmos ordenado cuyo principio fundamental es la utilidad o el amor? A menudo, y esto es crucial, parece que la mayoría de nosotros internamente cree en la primera opción y no en la segunda. ¿Por qué? Porque albergamos miedos subconscientes, somos pesimistas, aunque exteriormente podamos parecer todo lo contrario. La pregunta que surge cargada de significado es, ¿quién puede medir los terribles efectos causados por este pesimismo interno? He mencionado antes, y lo repito con énfasis, que la creencia en el mal tiende a generar mal. Una creencia en la escasez inevitablemente produce escasez. Una creencia en la enfermedad, de manera casi profética, tiende a generar enfermedad. La lista sigue y sigue. ¿Cuál es entonces la solución? Un cambio radical en nuestras creencias que, casi como por arte de magia, provocará un cambio en nuestro pensamiento. La verdad es que vivimos en un universo ordenado. Sin embargo, y aquí yace el dilema, nosotros mismos no estamos en orden. Estamos desalineados, no en armonía con nuestro verdadero entorno. Y este entorno es crucial entenderlo. Es un universo ordenado y perfecto. La ley oculta de la vida es el amor o la cooperación. Veamos un ejemplo actualizado. Los estudios contemporáneos en biología, similares a los de Rheinheimer, nos muestran que tanto en plantas como en animales, la salud y el progreso son el resultado de seguir esta ley de cooperación. La enfermedad y el desorden, por otro lado, son consecuencias directas de su violación. Esto significa que cuando adoptamos prácticas depredadoras o parasitarias, en lugar de prácticas de servicio y cooperación, generamos consecuencias negativas. Debemos creer y creer con firmeza que vivimos en un universo ordenado y que la vida se basa en el amor. También debemos reconocer con humildad y honestidad que la causa de nuestros males o el desorden en nuestra vida se encuentra en nosotros mismos. La verdad del asunto, cruda pero liberadora, es que no estamos en armonía con la vida y no vivimos obedeciendo su ley fundamental. La armonía, la paz, el verdadero éxito y una vida libre de preocupaciones son posibles, sí, pero sólo en la medida en que entramos en sintonía con la vida. Sólo cuando nos alineamos con el universo ordenado en el que vivimos y actuamos de acuerdo con la ley de la vida y del universo, que es el amor o la utilidad cooperativa, podemos alcanzar estas metas. Llegará un tiempo tal como lo predijo el profeta Isaías, en el cual la ley de la cooperación y el amor será observada universalmente. Un tiempo en el que, simbólicamente, el león se alimentará como el buey y cuando, según sus palabras, no se hará daño ni se destruirá en toda mi santa montaña, pues la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Este ideal puede parecer lejano, distante como una estrella en la noche, pero aquellos que conocen la verdad tienen el poder de ponerla en práctica aquí y ahora. Al hacerlo, traerán a sus vidas una armonía y paz indescriptibles, una transformación que va más allá de las palabras. Cada día podemos agradecer vivir en un universo ordenado, podemos orar con esperanza y fe para estar en correspondencia con este orden divino. Podemos pensar y actuar día tras día según su principio subyacente, esa ley de la cooperación y el servicio útil. En cada situación que la vida nos presente, nuestro primer pensamiento no será qué puedo obtener de esto, sino cuánto puedo ayudar. Aunque esto pueda sonar absurdo según los estándares mundanos, es en realidad la sabiduría más elevada, un camino que nos conduce hacia una vida de armonía, satisfacción y verdadera paz. Para ilustrar esto, recordemos la historia de un hombre sabio en una pequeña ciudad. Muchos acudían a él en busca de consejo e información. Un día, un recién llegado preguntó, ¿qué tipo de personas viven aquí? El hombre sabio, con su voz llena de experiencia y sabiduría, replicó con otra pregunta. ¿Cómo era la gente en la ciudad de la que vienes? El recién llegado describió a su antigua comunidad como desagradable, antipática, malvada y difícil. Aquí los encontrarás exactamente iguales, fue la respuesta del hombre sabio. Más tarde, otro recién llegado hizo la misma pregunta. Al describir a la gente de su anterior ciudad como amable, amigable y bondadosa, el hombre sabio le aseguró, aquí los encontrarás exactamente iguales. Esta historia nos enseña una lección vital. La realidad de nuestro entorno a menudo refleja la naturaleza de nuestras propias percepciones y creencias internas. Nos muestra que al cambiar nuestra perspectiva y actitud, podemos transformar no sólo nuestra propia experiencia de vida, sino también la calidad de nuestras interacciones y relaciones con los demás. Aunque parezca exagerado, podrías pensar, y no sin razón, pero esta idea encierra una gran verdad. Nuestro mundo individual, ya que cada uno de nosotros vive en un pequeño mundo propio, es de hecho un reflejo directo de nuestra vida de pensamiento. Es como un lienzo en blanco que nosotros, día a día, coloreamos con nuestros pensamientos y actitudes. Lo poblamos con odio y discordia o con amor y armonía, dependiendo de la naturaleza de estos pensamientos. Nuestra vida se llena de mal en la medida en que nos desviamos, nos desalineamos del orden divino, que es la única y verdadera realidad. La vida, en su esencia, es inherentemente buena, aunque indudablemente puede estar salpicada de decepciones y golpes duros. Sin embargo, muchos de estos desafíos, debemos reconocerlo, son de nuestra propia creación. Es como si cosecháramos, en la madurez y en la vejez, los frutos amargos de los errores o pecados cometidos en nuestra juventud. Es un ciclo que se repite, una lección que, a menudo, tardamos en aprender. La vida es buena, sí, pero también es un moldeador implacable del carácter. Si nos armonizamos con ella, si aceptamos de buen grado sus disciplinas y enseñanzas, podemos evitar mucha miseria y dificultad. Es decir, dejamos de ser los artífices de nuestro propio mal. Al alinearnos con la vida, con su flujo y sus lecciones, abrimos las puertas a una existencia más plena, más rica y, en última instancia, más armoniosa. El camino al éxito y la prosperidad, claves para la realización personal. Las personas exitosas, indiscutiblemente, poseen un tipo de mentalidad distintiva. No es sólo que tengan ambición, visión, energía, capacidad para el trabajo y una voluntad inquebrantable. Cierto es que nunca escatiman esfuerzos y saben capitalizar cada oportunidad que se les presenta. Pero la clave, el verdadero motor de su éxito, radica en su forma de pensar. Piensan en términos de éxito y logro, de abundancia y prosperidad. Como si fueran arquitectos de sus propias vidas, construyen sus realidades con estos pensamientos. La vida, como un eco de nuestras creencias y pensamientos más profundos, tiende a expresar el tipo de pensamiento en el que nos enfocamos habitualmente. Si nuestro enfoque constante es el éxito y la prosperidad, entonces, con el paso del tiempo, esas cualidades empiezan a manifestarse en nuestra existencia, en mayor o menor grado. Esto significa que, dentro de nuestras capacidades individuales, alcanzamos el mayor éxito posible en nuestro contexto particular. Es cierto, no todos podemos estar en la cima, pero cada uno de nosotros tiene la capacidad de ascender a la mejor posición que su talento único lo habilite. Es más, a excepción de esas personas peculiares que creen poder hacer cualquier cosa y, sin embargo, no logran nada concretamente, la mayoría de nosotros podemos alcanzar mucho más de lo que jamás imaginamos posible. Dentro de cada uno de nosotros hay habilidades ocultas, tesoros desconocidos de los que nunca soñamos. Nuestras capacidades, como plantas en un jardín bien cuidado, parecen florecer y expandirse a medida que nuestras responsabilidades aumentan. La vida nos llama constantemente a logros más altos y, para sorpresa nuestra y probablemente aún más para nuestros amigos, descubrimos que la energía y la capacidad necesarias emergen de nuestro interior de una manera que nos asombra. Es como si, al aceptar desafíos mayores, despertáramos a una versión más potente y capaz de nosotros mismos, una versión que siempre estuvo allí, esperando ser descubierta. He conversado de manera intencionada con muchas personas que han experimentado el fracaso. Con personas fracasadas me refiero a aquellas que, a pesar de ser sobrias, trabajadoras y poseedoras de un genuino deseo de avanzar, parecen encontrarse perpetuamente en la parte inferior de la escala, sin importar cuánta ayuda reciban o cuán espléndidas sean las oportunidades que se les presenten. En todas estas conversaciones he observado un patrón de pensamiento común y revelador. Estas personas piensan constantemente en términos de carencias y penurias. Es fascinante y, al mismo tiempo, un poco trágico observar cómo, debido a este patrón de pensamiento, todas sus acciones y decisiones, sin que ellas mismas sean plenamente conscientes, terminan por generar condiciones de escasez y pobreza. Encontramos personas con capacidades similares, pero con destinos diametralmente opuestos. Una parece tocar con sus manos la fortuna, mientras que la otra se sumerge en una desgracia aparentemente interminable. Sin embargo, estoy convencido de que la raíz de esta diferencia yace en la mente. La persona exitosa, aquella que parece bailar al ritmo de la fortuna, posee una idea fija de éxito y logro. Esta idea actúa como un poderoso centro gravitacional alrededor del cual giran todos sus pensamientos, tanto conscientes como subconscientes. Por otro lado, la persona que experimenta el fracaso de manera recurrente lleva consigo una idea fija o un profundo miedo a la carencia. Sus pensamientos orbitan continuamente alrededor de este temor, como planetas atrapados en la gravedad de un agujero negro. Mientras que la primera se encuentra energizada e inspirada hacia el éxito, los esfuerzos de la segunda están constantemente minados, sus energías socavadas por una idea o miedo oculto a la falta y la ruina. Es una observación que resalta la extraordinaria influencia del pensamiento en nuestras vidas. Nos muestra que nuestras creencias más profundas, a menudo ocultas a nuestra conciencia inmediata, pueden determinar el curso de nuestras acciones y, en última instancia, la dirección de nuestras vidas. Mientras es cierto que algunas personas pueden nacer con una disposición mental inclinada hacia el éxito y otras parecen heredar una tendencia hacia la escasez, esto no significa que quienes se encuentran en esta última categoría estén condenados a permanecer así para siempre. Su mentalidad puede, de hecho, cambiar. Y para lograr este cambio, no es necesario recurrir a especialistas costosos o psicoterapeutas. Pueden hacerlo por sí mismos, a través de un cambio consciente en su pensamiento. Cuando una persona empieza a modificar su manera de pensar, inicia un proceso de transformación. La idea fija de la escasez comienza a dar paso a una nueva visión, una orientada hacia el éxito. La actitud mental cambia y los pensamientos comienzan a fluir en una dirección nueva y más constructiva. Este proceso de cambio, aunque gradual, es profundamente efectivo. Con el tiempo, la persona se transforma por completo, elevándose en la vida como un corcho en el agua, en lugar de hundirse como una piedra. Al final, esta persona se encuentra ascendiendo a la cima de su profesión o vocación, en lugar de gravitar hacia el fondo. Este cambio en la mentalidad le revela un hecho sorprendente. Hay mucho espacio en la cima, principalmente porque muy pocos utilizan su mente de manera constructiva. Así, se convierte en uno de los pocos privilegiados, simplemente por utilizar su mente como un instrumento creativo, y no sólo para realizar tareas rutinarias. Es crucial recordar que el verdadero éxito se basa en el servicio. Sólo a través de nuestra cooperación y ayuda al mundo podemos encontrar la verdadera felicidad, y esto en sí mismo es el verdadero éxito. El dinero y la fama son inútiles si no pueden traer felicidad y satisfacción. El servicio y la utilidad cooperativa nos conducen al éxito más auténtico y duradero. Cuando se combinan con eficacia, nos hacen imprescindibles en nuestra área o vocación específica. Tarde o temprano, la calidad del carácter cuenta su propia historia. Aquellos que ascienden rápidamente, despreciando aspectos como el servicio y la integridad, suelen caer más tarde en la ruina y la deshonra. Es un recordatorio de que el camino hacia el verdadero éxito es uno construido sobre los cimientos del servicio, la cooperación y la integridad. Por lo tanto, es esencial que nuestros pensamientos no se centren únicamente en el éxito y el logro personal, sino también en el servicio y la utilidad hacia los demás. No deberíamos preguntarnos tanto qué puedo obtener de esto, sino más bien cómo puedo ser útil. El fundamento de todo éxito sólido y duradero reside en el grado de nuestra utilidad para la comunidad. Cuanto más útiles seamos, más imprescindibles nos volvemos y por ende mayor será la recompensa que recibamos. Además, sigue siendo un hecho innegable que pensar en términos de éxito y logro, mientras se mantiene una percepción de abundancia y prosperidad, atrae estas mismas condiciones hacia nosotros. La mente es un instrumento creativo en un grado que muchas personas aún no comprenden completamente. Nuestros pensamientos tienen la capacidad de atraer cosas de su misma naturaleza, oportunidades para el logro y circunstancias más abundantes por un lado, y escasez y carencia por el otro. La causa interna del éxito, en última instancia, reside en la mente. En lugar de permitir que divague sin rumbo, debemos entrenarla para que piense de manera constructiva y positiva. Mientras otros pueden gastar su tiempo libre en actividades frívolas, nosotros debemos enfocar nuestra mente en pensar positivamente en términos de logro y servicio. Manteniendo un ideal en nuestra mente de manera continua, nuestros pensamientos girarán natural y fácilmente alrededor de este centro. Este tipo de pensamiento constructivo nos impulsa a trabajar y esforzarnos, mientras que otros pueden perder su tiempo en ociosidad. Pero lejos de ser una tarea ardua, este enfoque mental se convierte en una gran fuente de alegría y entusiasmo. Cada tarea, vista a través de esta lente, se vuelve más llevadera, más significativa. Y con la certeza del amanecer y el ocaso, cuando estemos verdaderamente preparados para ello, la oportunidad se presentará ante nosotros. La ley es infalible. Cuando estamos listos, las oportunidades aparecen, como si estuvieran esperando el momento perfecto para revelarse. Es una promesa de que, al alinear nuestros pensamientos con acciones constructivas y un espíritu de servicio, no sólo alcanzaremos el éxito personal, sino que también contribuiremos significativamente al mundo que nos rodea. Al llegar al final de este capítulo, quisiera dejar una advertencia fundamental. El éxito, por muy codiciado que sea, nunca debe convertirse en nuestro amo. Al contrario, nosotros debemos ser los amos del éxito. Es crucial, por lo tanto, que aspiremos a la forma más elevada de éxito, siempre que sea posible. Aunque, en general, muchas veces parece que no tenemos elección, dado que nuestra ambición parece estar intrínsecamente arraigada en nosotros. Consideremos el caso de un joven de humildes orígenes y educación básica que ahora se ha convertido en un misionero ordenado. Esta trayectoria, a primera vista, parece una hazaña casi imposible para alguien en su posición. Si fue él quien eligió su vocación o si fue la vocación la que lo eligió a él, es algo difícil de determinar. Pero independientemente de cómo llegó a esta encrucijada, su vida de trabajo, sacrificio personal y servicio, aunque le acarré fatiga, enfermedad, pobreza y el desdén del mundo, le brindará la más auténtica satisfacción. El verdadero éxito se encuentra en aquellos que buscan su éxito en el servicio y en el esfuerzo por hacer del mundo un lugar mejor para que otros vivan en él. Entonces, incluso si el éxito se convierte en su amo y él en su esclavo, tal esclavitud se transforma en la más elevada alegría y en la fuente de la mayor satisfacción. Estos son tesoros que el dinero no puede comprar y que nunca eluden a aquellos que los buscan más allá de la mera adquisición de riquezas y fama. Son tesoros que residen en el corazón y el espíritu y que enriquecen no sólo la vida del individuo que los posee, sino también la de aquellos que le rodean. En la búsqueda de estos tesoros, la verdadera riqueza de la vida se despliega, mostrándonos que el éxito más valioso es aquel que trasciende lo material y se arraiga profundamente en el servicio y el amor por los demás. Mente y cuerpo en armonía, superando la ansiedad, el rencor y otras afecciones. La influencia de los pensamientos en la salud y el bienestar. El impacto del pensamiento en nuestra salud es, de hecho, mucho más significativo de lo que comúnmente se reconoce. Aunque no se puede negar la influencia de predisposiciones hereditarias, dietas desvitalizadas y estilos de vida poco saludables, sostengo que el pensamiento juega el papel más crucial. Al referirme a pensamiento, incluyo también las emociones, ya que son, en gran medida, el resultado de nuestros pensamientos. Es posible evitar el despertar de la energía emocional negativa, entrenando nuestros pensamientos para que sigan direcciones diferentes, alejadas de los deseos primitivos o impulsos. En trabajos como este, es común aconsejar que deje de centrarse en la enfermedad y la mala salud y, en su lugar, piense en la salud, el bienestar y la vitalidad. Este consejo es útil hasta cierto punto, ya que la obsesión con la enfermedad y la mala salud puede crear un estado mental mórbido propenso a atraer precisamente esas condiciones. Pensar en uno mismo como una persona sana, radiante, llena de vida, alegría y energía es, sin duda, beneficioso. Una imagen mental de esta naturaleza sólo puede aportar cosas positivas. Por lo tanto, un buen punto de partida para quien busca mejorar su salud es afirmar que se encuentra en radiante salud, intentar sentirlo así y visualizarse como la imagen de la salud y vitalidad perfectas. Este es un primer paso importante hacia una mejor salud. Sin embargo, aunque efectivo, este no es el método ideal y se deben adoptar enfoques más avanzados lo antes posible. Pero el tema de la salud y el pensamiento va mucho más allá. Las causas fundamentales de la mala salud son más profundas y complejas. Aunque no podemos adentrarnos completamente en el estudio de la causa subyacente de todas las enfermedades y trastornos en este breve trabajo, sí podemos identificar dos o tres factores clave. Primero, es importante comprender que la salud es un estado de normalidad. Es normal estar bien y anormal estar enfermo. Hay tres estados emocionales que nos privan de la salud. Uno, la sensualidad. Dos, el resentimiento. Y tres, la ansiedad. Estos pueden ser superados o neutralizados cultivando el hábito de pensar en uno, pureza. Dos, buena voluntad, incluyendo el perdón y la comprensión del punto de vista del otro. Y tres, tranquilidad. Adoptar estos enfoques mentales y emocionales puede llevarnos a un estado de salud más robusto y duradero, alineando nuestro cuerpo y mente con un estado de bienestar y equilibrio. Uno, la perspectiva tradicional en textos médicos tiende a atribuir la mayoría de las enfermedades a causas como la sífilis y otras infecciones. Sin embargo, sostengo que una de las principales causas de mala salud, y posiblemente de enfermedad, es la impureza en el pensamiento o la indulgencia en pensamientos sensuales y amorosos. Los efectos nocivos de la conducta sensual son ampliamente reconocidos, pero los daños derivados de la complacencia en pensamientos sensuales o amorosos pueden ser igualmente graves y extensos. El problema con estos pensamientos, desde un punto de vista de salud y no meramente moral, radica en que despiertan deseo, y este deseo, a su vez, genera energía emocional. Esta energía emocional, cuando no se expresa o se reprime, puede convertirse en una fuente de diversos trastornos físicos. La represión de estas emociones y energías puede manifestarse en el cuerpo de maneras que no siempre son inmediatamente evidentes, pero que pueden tener un impacto significativo en la salud general de una persona. Este enfoque subraya la importancia de una mente sana y equilibrada, y su relación intrínseca con un cuerpo sano. Implica que la gestión y el entendimiento adecuado de nuestros pensamientos y emociones son tan cruciales para nuestra salud como los factores físicos y ambientales tradicionalmente considerados. Así, el cuidado de la salud mental y emocional se convierte en un componente esencial para el mantenimiento de la salud física y el bienestar general. Reprimir o considerar negativos todos los deseos naturales ciertamente no es la manera más efectiva de abordar la complejidad que estos representan. De hecho, a menudo, esta actitud puede agravar la situación. La solución más eficaz radica en pensar en o más allá de estas cuestiones. Es necesario razonar con nosotros mismos, comprendiendo que no hay realmente nada beneficioso en la indulgencia desmedida en la sensualidad, que esto es más bien un engaño considerable, y que el amor más elevado entre los sexos, si no puede ser parte de nuestra vida, debe ser trascendido en favor de asuntos más trascendentales. Todo joven conoce el beneficio de levantarse temprano para hacer algún trabajo o ir a nadar, en vez de quedarse en la cama con pensamientos sensuales. Esta misma lógica debería aplicarse a quien, sin pareja, elige levantarse temprano para dedicarse a la jardinería o a cualquier hobby que le interese, en lugar de permanecer en la cama anhelando un amor puro que quizás nunca llegue. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Debemos ampliar los horizontes de nuestra mente, pensando en y más allá de lo sensual y emocional, hacia temas más grandiosos y amplios. Es mucho más beneficioso pensar en montañas nevadas, actos de heroísmo, vidas de sacrificio, el vasto universo, verdades eternas, el gran plan de Dios para la humanidad y nuestro viaje de descubrimiento a través del tiempo y el espacio, que en cosas que despiertan la emoción sexual, meras sensaciones amorosas o el anhelo desesperado. Esta preferencia no sólo es más adecuada desde un punto de vista moral, intelectual y espiritual, sino también desde el de la salud. En lugar de reprimir los pensamientos de origen sexual, debemos reflexionar sobre ellos y trascenderlos. Transformamos así las fuerzas de la vida en energías intelectuales y espirituales más elevadas. En vez de reprimir o desperdiciar la fuerza vital y nuestra energía emocional, la canalizamos en un servicio más elevado. De esta forma, no sólo nos volvemos más sanos y fuertes físicamente, sino también más nobles y grandiosos en mente y carácter. Además, nos hacemos capaces de una mayor resistencia y logramos metas mucho más significativas y duraderas. 2. Los pensamientos de buena voluntad y perdón actúan como agentes curativos y preservativos contra la mala salud. Emociones como el odio, la irritación, el rencor y los prejuicios, así como el aferrarse a resentimientos y pensamientos de venganza, son destructivos para la salud. De igual manera, emociones intensas como la cólera, la ira y pasiones desmedidas son perjudiciales. En su lugar, podemos cultivar pensamientos de buena voluntad, perdón, compasión y resistencia al mal. Estos pensamientos generan corrientes saludables y ayudan a mantener a raya enfermedades y mala salud simplemente porque nos colocan en armonía con el orden subyacente de la vida. La mayoría de nosotros, seguramente, ha superado la etapa del odio abierto. Podemos afirmar con certeza que no deseamos odiar ni hacer daño a nadie, pero hemos abandonado todos nuestros pequeños resentimientos y agravios. Es probable que no, aunque olvidados, pueden permanecer latentes, ardiendo en las cavernas de nuestra mente, causando disonancia que se traduce en enfermedad o desorden exterior. No hay discrepancia entre los médicos en cuanto a que el estrés, la preocupación, la tristeza, la ansiedad y estados de ánimo similares son, en muchos casos, la base o al menos un factor contribuyente en numerosas enfermedades graves. Muchas dolencias graves surgen después de un periodo de tensión, ansiedad y suspense. Incluso enfermedades a menudo atribuidas al alcoholismo y otros excesos pueden ser precipitadas por la preocupación o un choque mental. A pesar de los excesos, en algunos pacientes ninguna enfermedad se manifiesta hasta que enfrentan una pérdida, decepción o cierta preocupación, momento en el cual su salud se deteriora rápidamente. Pero incluso aquellos que no cometen excesos sufren, a pesar de su sobriedad y cuidado, la preocupación y el dolor, el suspense y la ansiedad resultantes de un error, la pena y el trastorno emocional de una esposa traicionada y abandonada, o las preocupaciones financieras continuas de un empresario en apuros, todos agotan el sistema nervioso, debilitan las fuerzas y hacen al organismo más susceptible a enfermedades. No se sugiere que lo que llamamos ciencia del pensamiento, o el pensamiento correcto, pueda eximirnos de todos los problemas de la vida. Aunque es cierto que muchos problemas son autoinfligidos, todavía enfrentamos las consecuencias del mal pasado hasta cierto punto. Sin embargo, lo que sí puede hacer el pensamiento correcto, es permitirnos afrontar estos problemas de tal manera que no nos causen daño. Y esto sin duda, es un gran avance. Tomemos como ejemplo a dos personas que enfrentan el mismo tipo y cantidad de problemas. Una los toma con seriedad, y como resultado, se enferma gravemente, se vuelve infeliz, amargada y críticamente despiadada. Mientras tanto, la otra persona enfrenta los mismos problemas no solo sin sufrir daño, sino que realmente se dulcifica y refina en carácter. Enseñar a las personas cómo manejar la vida y triunfar ante todas sus experiencias es una parte crucial de nuestro trabajo. La mayoría de los médicos valoran esta faceta de nuestro trabajo. Saben que si un paciente puede relajarse, soltar y mantener la paz en tiempos de problemas, al mismo tiempo manteniendo una mente y pensamiento positivos, se recuperará más rápidamente y no estará peor por la experiencia. Así, se evita caer víctima de una de las muchas enfermedades a las que estamos expuestos cuando nuestras energías de resistencia, por cualquier razón, están disminuidas. Este enfoque no solo tiene implicaciones para la salud física, sino que también fomenta una mayor resiliencia emocional y mental. A través de la adopción de una mentalidad positiva y constructiva, las personas pueden no solo superar desafíos, sino también crecer y fortalecerse a partir de ellos. El pensamiento correcto actúa tanto como un preservativo contra la enfermedad como un curativo, ya que conduce nuestras mentes hacia un estado fundamental de reposo y paz. La raíz de todo desorden es la desviación del orden divino. Si lográramos alcanzar la perfección y la alineación completa con lo divino, podríamos vivir libres de sufrimiento y problemas. Nuestro sufrimiento se deriva de no estar en armonía o en correspondencia con el orden divino interno perfecto. No es que Dios nos castigue, más bien, nos castigamos a nosotros mismos, o más precisamente, nuestro mal actúa como nuestro castigo. El mal lleva en sí mismo su propio castigo. Estar apartado del orden divino es la raíz de todos nuestros problemas. La parábola del hijo pródigo ilustra esta verdad. El padre no castigó al hijo. El hijo se castigó al separarse de la casa de su padre y vagar por un país lejano. Su regreso marcó su reconciliación y el retorno a la armonía y la alegría. En términos modernos, debemos regresar de nuestra vida de separación en pensamiento, deseo, emociones y afecto, al centro de toda vida, orden y armonía, y reconciliarnos con ella. Esto implica, primero, tener el deseo de hacerlo y, segundo, alinear todos nuestros pensamientos con lo divino interno. Por supuesto, este camino sería imposible sin la ayuda divina. Aunque las fuerzas de la oscuridad intenten impedir nuestro progreso, existe alguien que ya ha recorrido este camino antes que nosotros, que enfrentó las mismas tentaciones, pero logró una gran victoria. No yo, sino Cristo, dijo San Pablo, y aquí radica el secreto del control del pensamiento correcto. En esta búsqueda no estamos solos. Recibimos ayuda y guía de una fuente superior, lo que nos permite alinear nuestros pensamientos y acciones con un orden y propósito más elevados. Atracción, influencia y superación personal. Entre el cielo y la tierra, creando un aura de éxito y superación de las tentaciones. Los dos viejos proverbios, Dios los cría y ellos se juntan, y se puede conocer el carácter de una persona por la compañía que mantiene, reflejan una verdad profunda sobre la psicología humana y la naturaleza del pensamiento. A menudo citados, pero quizás no del todo comprendidos en su plenitud, estos dichos encierran una lección significativa sobre cómo funcionan las fuerzas de atracción en nuestras relaciones interpersonales. La base de esta atracción reside, en gran medida, en el pensamiento de la persona. Si mantenemos pensamientos de un cierto tipo, naturalmente atraemos hacia nosotros a personas con pensamientos similares. Las fuerzas invisibles de la atracción, que operan a un nivel más profundo y sutil, juegan un papel crucial en este proceso. Aunque es cierto que el carácter de nuestros pensamientos, con el tiempo, se refleja en nuestro rostro, permitiendo a otros discernir si somos puros o corruptos, fuertes o débiles, cariñosos o fríos, nobles o bajos, es principalmente la energía atractiva del pensamiento, lo que nos une con personas afines. Este fenómeno subraya la importancia del autoconocimiento y la autorreflexión en la formación de nuestras relaciones y comunidades. No sólo atraemos a los demás a través de nuestras acciones visibles y palabras, sino también a través de la calidad y naturaleza de nuestros pensamientos internos. Así, el viejo adagio de que somos lo que pensamos, encuentra una nueva dimensión en la comprensión de que también atraemos a nuestra vida lo que pensamos. Este conocimiento nos invita a cultivar pensamientos que reflejen los valores y cualidades que deseamos ver en aquellos que nos rodean, creando así un ciclo de influencia positiva y enriquecedora, tanto para nosotros mismos como para nuestra comunidad. Nuestros pensamientos tienen la capacidad no sólo de atraer a personas de naturaleza similar, sino también de atraer otros pensamientos, oportunidades y circunstancias afines. La mente humana, en cierto modo, puede ser vista más como un receptáculo de pensamientos que como un generador de los mismos. Es como si tuviéramos dos puertas en nuestra mente. Una que se abre a una corriente de pensamientos divinamente buenos, hermosos, ennoblecidos, saludables y sanos, y la otra a una corriente de pensamientos indeseables, debilitantes y destructivos. No es posible tener ambas puertas abiertas al mismo tiempo. Al enfocar nuestros pensamientos en la pureza, integridad, caridad y otros de carácter divino, abrimos la puerta al cielo y a todo lo bello, permitiendo la entrada de una inundación de pensamientos similares. Esto explica por qué la oración es tan valiosa. La oración eleva el pensamiento, la atención, el corazón y el afecto hacia lo divino. En respuesta, hay un flujo o afluencia de vida, pensamiento e ideas divinas. Quien persevera en esta práctica se transforma, con el tiempo, por esta influencia divina, hasta el punto de volverse divinamente inspirado. Entonces, la otra puerta que conduce a lo indeseable permanece cerrada. Durante la etapa de transición, puede que la puerta que lleva a los pensamientos malvados esté parcialmente abierta, lo que experimentamos como tentaciones. Si intentamos cerrar la puerta y luchar directamente contra las fuerzas o pensamientos malvados, podemos encontrar que se abre aún más. La única manera efectiva de manejar la situación es elevar los pensamientos, la atención, la mente y el corazón hacia lo bueno y divino. Cuando nuestra atención se fija en lo real o celestial, en Dios o Cristo, entonces la otra puerta se cierra de nuevo. La única razón por la que se abre es que nuestra atención en lo bueno y puro se debilita ocasionalmente. La afluencia divina, sin embargo, nos fortalece y cambia continuamente, haciéndolo cada vez más posible mantener nuestros pensamientos en un plano divino. Y esto, a su vez, mantiene la otra puerta cerrada de manera más efectiva. Aquí se subraya la importancia de centrar nuestra atención y energía en pensamientos elevados y constructivos, lo que finalmente fortalece nuestra capacidad para resistir influencias negativas y tentaciones. El aspecto negativo de esta dinámica es que, al permitir la apertura de la puerta a pensamientos débiles o malvados, inadvertidamente cerramos la puerta al bien divino. Incluso con todas las buenas intenciones y deseos del cielo, éste no puede ayudarnos si permitimos que nuestros pensamientos y atención se enreden en lo inferior. Aquí radica la importancia crucial de la fe. Al elevar nuestro corazón y pensamientos por encima de nuestras dificultades, abrimos la puerta hacia el cielo. Esto permite una afluencia de nueva vida, energía y bienestar que fluye hacia nosotros, brindándonos la fortaleza para superar. Sin embargo, en cuanto dirigimos nuestra atención hacia abajo, obsesionándonos con nuestras dificultades, cerramos la puerta al cielo, mientras que la otra puerta se abre, permitiendo la entrada de una corriente de pensamientos debilitantes y destructivos. Al rechazar el concentrarnos en nuestras dificultades y, en cambio, mirar hacia el cielo con fe y pensar en la perfección o realidad divina, nos liberamos de dos maneras. Primero, se apaga la fuente del malestar espiritual y, en segundo lugar, nos abrimos para recibir una corriente constante de influencias divinas. No sólo atraemos a nosotros mismos una de estas dos corrientes de pensamiento e influencia, sino que también creamos para nosotros mismos una atmósfera, ya sea atractiva o repulsiva. Esta atmósfera, aura o magnetismo personal, atrae a personas y oportunidades, o las repele. Por ejemplo, si se colocara a dos personas, una con una atmósfera atractiva y la otra con una repulsiva, en una pequeña empresa y con igualdad de oportunidades, la primera tendría mucho más éxito que la última. Esto se debe a que atraería a clientes, los encantaría, recibiría sus recomendaciones y conservaría su patrocinio. Lograría prosperar donde la persona con una atmósfera repulsiva tendría dificultades para subsistir. Lo mismo ocurriría en cualquier profesión. Un médico, abogado o clérigo atraería un gran número de seguidores si poseyera una atmósfera atractiva, pero tendría sólo unos pocos si su atmósfera fuera repulsiva. Este fenómeno subraya la potencia de nuestro estado mental y emocional no sólo en nuestra vida interior, sino también en cómo nos relacionamos con el mundo exterior y las oportunidades que se nos presentan. Para crear o desarrollar una atmósfera atractiva, es fundamental fomentar la buena voluntad hacia quienes nos rodean, estar ansiosos por servir y ayudar y mantener pensamientos positivos y constructivos. Es importante subrayar que no se trata de recurrir al adulamiento, el cual debe evitarse, sino de autenticidad en nuestras relaciones y acciones. En lugar de ello, debemos ser conscientes de que, independientemente de nuestra vocación o posición, atraemos a otros no por obligación o contra su voluntad, sino por el magnetismo de la buena voluntad y la amistad sincera. Además, es crucial comprender que atraemos a otros hacia nosotros no para servir a nuestros propios fines egoístas, sino para bendecirlos, ayudarlos y contribuir a su felicidad. Un ejemplo claro de esto es el caso de un empresario de servicios funerarios cuya genuina comprensión y condolencia le llevaron a realizar más entierros que cualquier competidor. Su auténtica empatía atraía a las personas precisamente porque era sincera. Si hubiera sido fingida, nunca habría sido efectiva y habría sido evitado como un impostor e hipócrita. Este empresario no tenía intención de conseguir negocio a través de su condolencia. De hecho, la idea le habría resultado repugnante. Pero su comprensión era innata, impulsada por un corazón lleno de amor abierto a todos los que estaban en dificultades. Por lo tanto, el enfoque correcto es atraer a las personas simplemente para bendecir. Si eso nos conduce a la prosperidad, es un resultado secundario que no podemos evitar. Pero nuestro objetivo principal siempre debe ser bendecir y servir. Se nos enseña que la clave del éxito, ya sea en los negocios o en cualquier otro ámbito de la vida, radica en la autenticidad, la buena voluntad y el deseo sincero de contribuir positivamente a la vida de los demás. Al centrarnos en estos principios, no sólo nos enriquecemos a nosotros mismos, sino que también enriquecemos las vidas de quienes nos rodean. La preocupación expresada por algunos oyentes sobre la aparente imposibilidad de aplicar las enseñanzas de este capítulo es comprensible. Es una observación válida que, justo cuando uno comienza a adoptar un pensamiento correcto y a aspirar a cosas mejores, a menudo se enfrenta a lo que parece ser una invasión de fuerzas negativas. Es como si, metafóricamente, las compuertas del infierno se abrieran, desafiando cada paso hacia el progreso. Sin embargo, es crucial reconocer que hay otra cara de la moneda, la asistencia divina. Cada vez que elevamos nuestros pensamientos a un nivel superior, buscando una vida y salud mejores, la fuerza y las bendiciones fluyen hacia nosotros. Aunque podamos sentirnos tentados y abrumados, recibimos más fuerza de nuestro guía espiritual que de la energía del mal que nos invade. Este guía, que ha transitado este camino antes que nosotros y ha conquistado y superado desafíos similares, está allí para ayudarnos en nuestros esfuerzos por alcanzar niveles más altos y mejores. La cita bíblica, porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Encapsula esta verdad. Sugeriría que la presencia divina dentro de nosotros, la fuerza y la guía espiritual, son más poderosas que cualquier adversidad o fuerza negativa que podamos enfrentar en el mundo exterior. Este principio no sólo ofrece consuelo, sino que también empodera a quienes se esfuerzan por adoptar un pensamiento más elevado y una vida más virtuosa, reafirmando que, a pesar de los desafíos y tentaciones, existe una fuente de fuerza y apoyo más grande y más poderosa a la que podemos recurrir. La importancia del control del pensamiento. Logro espiritual. En este trabajo, es cierto, se ha enfocado bastante en el logro material. La razón principal de este énfasis ha sido subrayar que es nuestro deber servir a nuestra época y generación y esforzarnos por ser lo más grandes y útiles en el servicio como sea posible. No se promueve un éxito egoísta. Más bien, la ambición debería centrarse no en cuánto podemos conseguir, sino en cuánto podemos dar, en términos de servicio y contribuciones al mundo. El tipo de éxito y logro que se defiende no necesariamente debe estar vinculado con ganar dinero o alcanzar una posición elevada. También puede manifestarse en formas de dar vida a través del servicio, como en la labor misionera u otras formas de sacrificio personal y dedicación a los demás. Sin importar cuál sea nuestra vocación en la vida, el poder del pensamiento y su control son de gran importancia. Una persona joven puede convertirse en misionera, a pesar de la oposición y el desánimo, simplemente porque su mente es firme y sus pensamientos están enfocados en el objetivo de su ambición. Las dificultades aparentemente insuperables pueden superarse mediante pensamientos dirigidos y concentrados en un objetivo específico. Si su mente se tambaleara y sus pensamientos vagaran, nunca alcanzaría su meta. Es crucial comprender que si perseguimos el éxito sinceramente, con el tiempo éste puede convertirse en nuestro amo. Al principio el éxito parece ser un objetivo esquivo y difícil de alcanzar. Nos exige incansablemente, demandando no sólo sacrificio personal sino cada vez más esfuerzos, hasta que, al final, nos encontramos inmersos en una vida llena de responsabilidades y de importancia relativa, de la cual no podemos retirarnos o abandonar decentemente. Descubrimos entonces que el éxito, en lugar de ser nuestro servidor, se ha convertido en nuestro amo, y nosotros en sus esclavos. Por lo tanto, es importante limitar nuestras ambiciones materiales. Sin embargo, en lo que respecta a nuestras ambiciones espirituales no hay razón para limitarlas, porque si tenemos éxito en nuestra búsqueda de lo divino, sólo nos espera alegría al descubrir que, al hacer del éxito nuestro amo, nos hemos convertido en realidad en sus esclavos. Esta es una invitación a reevaluar nuestras prioridades y aspiraciones, orientándonos hacia un equilibrio entre el éxito material y el crecimiento espiritual. El alto logro espiritual, aunque no siempre reconocido, puede alcanzarse a través del control del pensamiento, un resultado del entrenamiento mental. El hermano Lorenzo es un ejemplo notable de esto. Conocido por su práctica excepcional de la presencia de Dios, este humilde siervo, trabajando diariamente entre ollas y sartenes en la cocina de un monasterio, descubrió que al entrenar sus pensamientos para que fluyeran constantemente hacia su Señor, se volvía intensamente consciente de su presencia en todo momento. De hecho, su realización de la presencia divina era tan vívida mientras trabajaba en la cocina, que superaba incluso los momentos en los que estaba en su celda, dedicándose a ejercicios piadosos. Este humilde y no erudito hermano logró transformarse en un santo y maestro de muchos, simplemente dirigiendo sus pensamientos hacia Dios y perseverando, a pesar de la tendencia natural de su mente a divagar. La oración verdadera es posible cuando se posee un grado de control del pensamiento. Al dirigir nuestra atención a Dios, creamos una escalera por la cual nuestros pensamientos y afectos ascienden hacia Él. El control del pensamiento es en esencia la fijación de la atención en un objeto determinado y el mantenerla ahí. Mientras nuestra atención esté fija en Dios, durante ese tiempo, nuestros pensamientos viajarán por la escalera así establecida. Este enfoque no sólo fortalece nuestra conexión espiritual, sino que también refuerza nuestra capacidad de concentración y claridad mental, lo que tiene implicaciones positivas en muchos otros aspectos de nuestra vida. Es verdad que aquellos cuyas energías de atención y control del pensamiento son débiles, pueden beneficiarse inicialmente de la repetición de oraciones. Aunque no es tan eficaz como la oración consciente, la repetición de oraciones es un buen comienzo y un paso en la dirección adecuada. Quienes se dedican a decir o repetir sus oraciones, tanto por la noche como por la mañana, establecen un puente de conexión entre ellos mismos y lo divino, algo que otros que nunca intentan orar no tienen. Sin embargo, la verdadera oración, que implica dirigir la atención y los pensamientos hacia Dios, es una práctica mucho más elevada y un ejercicio espiritual de la más alta categoría. No obstante, no es una tarea fácil, especialmente porque hasta que nuestros pensamientos sean disciplinados, tienden a divagar. Las preocupaciones cotidianas o las ambiciones materiales pueden desviar fácilmente nuestros pensamientos, de manera que pronto nos encontramos pensando en lo material en lugar de lo espiritual. Por lo tanto, nuestros pensamientos deben ser reconducidos repetidamente, hasta que se forme un hábito que haga posible la verdadera oración. Existen diversos niveles de verdadera oración. La oración suplicatoria, la oración de alabanza y acción de gracias, la oración de meditación, la contemplación. Los dos últimos son particularmente avanzados, y sólo se vuelven posibles cuando se ha desarrollado un grado casi perfecto de control del pensamiento. El control del pensamiento no sólo es necesario durante los momentos de oración, sino también a lo largo del día, incluso cuando estamos inmersos en las actividades cotidianas. Podemos compartir la experiencia del hermano Lorenzo, que descubrió que su trabajo, inicialmente desagradable para él, se convirtió en agradable debido a la presencia divina. Las tareas que antes le resultaban difíciles y superaban sus capacidades se volvieron realizables una vez que aprendió a permitir que el Señor le ayudara con su presencia. Este principio nos muestra cómo la práctica constante del pensamiento dirigido y la conexión espiritual pueden transformar no sólo nuestros momentos de oración, sino también nuestras actividades diarias, llenándolas de significado y satisfacción. Al dirigir nuestros pensamientos y aspiraciones hacia lo divino, experimentamos un fortalecimiento notable, un cambio profundo que permea cada aspecto de nuestro ser. Además, con el tiempo, nuestro trabajo, incluso aquel que inicialmente nos desagradaba, se transforma radicalmente. ¿Cómo sucede esto? Se convierte en algo más que una simple tarea. Se transforma en un servicio de amor hacia nuestros semejantes. Descubrimos entonces una nueva fraternidad, un sentido de compañerismo. No estamos solos. Hay alguien con nosotros, alguien que nos ayuda a hacer de la vida algo más noble, a convertirnos en trabajadores y servidores más fieles, a actuar con motivos más elevados. El resultado de este proceso es la creación de un carácter nuevo y más refinado. Y este carácter, oh, es eterno. Porque el carácter, una vez formado, nunca muere. Nos convertimos, así, en seres completamente nuevos. Quizás no seamos religiosos en el sentido convencional del término, pero ¿acaso eso importa? Nos transformamos en tipos de personas más nobles, verdaderas y refinadas, personas por las que el mundo estará agradecido. La vida interna o espiritual es una realidad auténtica. Imagina a dos personas despertando espiritualmente, ambas deseando vivir una vida más noble y elevada. Una tiene éxito, mientras que la otra, después de una dura lucha, vuelve a su antigua vida. ¿Por qué esta diferencia? La primera mantiene viva la llama de su vida interna, mientras que la última permite que se apague. La primera persevera en la verdadera oración y en dirigir sus pensamientos hacia Dios, elevándolos constantemente hacia cosas más altas y mejores. Mientras que la última descuida su oración, no persevera en el control de sus pensamientos, permitiendo así que su vida espiritual se marchite y muera. La importancia de entrenar los pensamientos para alejarse de lo indigno hacia lo que es noble, verdadero, hermoso y verdaderamente digno de mérito, es inmensa. Por eso acaso es de extrañar que se dediquen libros y revistas a este tema. Es un llamado a reconocer la profunda relevancia de este enfoque para una vida enriquecida y plena. Un enfoque que nos invita a todos a participar en un viaje transformador hacia la realización personal y espiritual. Superando el miedo, el camino hacia la fuerza interna y la protección divina. Claves para la inmunidad y el poder espiritual. El miedo, de hecho, es una causa significativa de muchas desgracias en la vida, más de lo que comúnmente se reconoce. Parece haber una protección especial que resguarda a aquellos completamente libres de miedo. Es un fenómeno bien conocido que, por ejemplo, un perro generalmente no atacará a alguien que no le tenga miedo. Mi propia experiencia en el ámbito deportivo sugiere que la ausencia de miedo puede, en ciertas circunstancias, llevar a una mayor seguridad, incluso en situaciones que podrían parecer imprudentes. La historia bíblica de Daniel en el foso de los leones es un ejemplo clásico de este principio. Se cree que los leones no pudieron dañar a Daniel precisamente porque él no tenía miedo. Un ejemplo moderno de esto se puede encontrar en la experiencia de algunos misioneros. Cuando se han enfrentado a multitudes hostiles, incluso a caníbales armados, la ausencia total de miedo les ha permitido avanzar desarmados hacia situaciones que parecían seguras para la muerte, con la misma facilidad con que uno enfrentaría una multitud inofensiva. En tales casos, el misionero no resultó dañado. Pero la ausencia total de miedo no sólo es una protección en situaciones de deportes peligrosos, enfrentamientos con animales feroces o individuos hostiles. También puede ser un escudo contra la infección y el contagio. Napoleón, por ejemplo, visitó a enfermos de la peste para demostrar que la enfermedad no podía afectar a quien no la temiera. Conozco a una persona que visitaba hospitales de viruela y de peste, pero que nunca contrajo ninguna enfermedad a pesar de estar en estrecho contacto con los pacientes. Su única protección era su pensamiento. Rechazaba admitir que los microbios podrían dañarle, confiando en su fe en Dios, y por lo tanto estaba completamente libre de miedo. Esto demuestra la verdad profunda del Salmo 91, que habla de la protección divina para aquellos que confían plenamente en Dios. Esta perspectiva sugiere que el poder del pensamiento y la ausencia de miedo pueden tener un impacto significativo en nuestra experiencia del mundo, ofreciéndonos no sólo protección física, sino también mental y espiritual. La observación de que no son exclusivamente los microbios los responsables de que caigamos presa de enfermedades epidémicas, sino que el factor del pensamiento temeroso juega un papel decisivo, es una perspectiva reveladora. Al exponer a dos personas a la misma infección, comúnmente vemos que una contrae la enfermedad y la otra no. La explicación de esto va más allá de la mera robustez física o la fortaleza, ya que, como bien se señala, a menudo los físicamente fuertes son afectados, mientras que los que parecen más débiles escapan a la enfermedad. Una interpretación posible es que la persona que escapa a la enfermedad posee mayores energías de resistencia. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿No se deben estas energías de resistencia en gran parte al estado mental de la persona? La actitud mental, especialmente una actitud positiva y libre de temor, parece desempeñar un papel significativo en la inmunidad o resistencia a las enfermedades. La persona que adopta una actitud más positiva frente a la posibilidad de enfermedad a menudo resulta ser inmune. Este fenómeno sugiere que el poder del pensamiento y la actitud mental pueden tener un impacto directo y tangible en nuestra salud física. No se trata de negar la ciencia médica o la importancia de la higiene y las medidas preventivas, sino de reconocer que la mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados y que nuestra mentalidad puede influir en nuestra salud de manera significativa. Reconociendo la necesidad y la deseabilidad de superar el miedo, enfrentamos un desafío significativo. La mayoría de nosotros, incluso los más audaces en ciertas áreas, albergamos miedos escondidos en las profundidades ocultas de nuestra mente. Podemos ser valientes en aspectos físicos, pero albergar temores sobre nuestro negocio, profesión o empleo. Los fantasmas del desempleo, la bancarrota o el fracaso en alcanzar nuestros objetivos pueden atormentarnos. Por otro lado, puede que no temamos a estas cosas, pero sí a la enfermedad, la infección, el contagio, los resfriados y todos los demás, de modo que cada nueva epidemia nos llene de aprehensión y pavor. ¿Cómo entonces superamos estos miedos? La estrategia para superar el miedo se asemeja a cómo calmaríamos los miedos de un niño pequeño que despierta en la noche y teme la oscuridad. Primero, le aseguraríamos que no hay nada que temer. Luego podríamos razonar con él, explicando que la habitación es la misma en la oscuridad que con luz y que lo que teme está sólo en su imaginación. Si esto no basta, podríamos decirle, me quedaré contigo y sostendré tu mano para que sepas que todo está bien y no hay nada que temer. Sintiendo nuestra presencia y completamente seguro de nuestra fuerza y buena voluntad para protegerlo, pronto se vuelve a dormir. Debemos aplicar un enfoque similar con nosotros mismos. Somos seres complejos capaces de hablar, discutir y razonar internamente. Procedemos de la misma manera que con el niño. Nos decimos a nosotros mismos, no hay nada en todo el universo que pueda hacerme temer. Esta afirmación no es una fanfarronada vacía, sino una declaración de verdad. No implica que seamos tan fuertes por nosotros mismos que podamos enfrentar y superar todas las fuerzas del mal. Más bien, significa que al ponernos del lado de los ángeles, los ángeles, por así decirlo, se ponen de nuestro lado. Significa que hemos entrado en alineación con la armonía interna del universo, el orden divino que nada puede destruir y sobre el cual las fuerzas del desorden no tienen poder alguno. Detrás de nosotros está toda la energía de las fuerzas divinas ocultas que nos impulsan hacia la gloriosa consumación diseñada y prevista para nosotros en las profundidades de la mente divina y el corazón del amor infinito. En nuestra búsqueda por superar el miedo y alcanzar una vida más plena, las palabras de Edward Carpenter resuenan con fuerza. Todas las fuerzas divinas se apresuran a ministrar mi eterna alegría. Al adoptar esta afirmación, podemos realmente creer y reconocer que existen fuerzas divinas trabajando detrás de nosotros, impulsándonos hacia una vida más completa y rica, elevándonos hacia cosas más altas y mejores. Sin embargo, es comprensible que algunas personas puedan encontrar estas afirmaciones o invocaciones demasiado avanzadas, elevadas o incluso fantásticas. En estos casos, es totalmente válido elegir palabras propias que resulten más efectivas y resuenen personalmente. El proceso sigue siendo el mismo, utilizar primero lo negativo para disipar el miedo y luego lo positivo para construir y afirmar. Pero al igual que el niño imaginario que tenía miedo de la oscuridad y quería que nos quedáramos con él, sosteniendo su mano para sentir nuestra protección y cuidado, nosotros también podemos necesitar algo más. De igual manera, podemos invitar y reconocer la presencia del Todopoderoso y Eterno en nuestras vidas. Hay uno que ha vencido al mundo, derrotado todas las fuerzas del mal, glorificado su humanidad y nos ha abierto el camino a través de su propio sacrificio. Él ha prometido, no te dejaré y, he aquí, estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. Esta promesa es una fuente de gran consuelo y fortaleza. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo y la oscuridad. Así como el niño encuentra consuelo y seguridad en la presencia protectora, nosotros también podemos encontrar un refugio seguro y una fuente de fortaleza inagotable en la presencia divina. Esta convicción nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una renovada confianza y serenidad, sabiendo que estamos respaldados por una fuerza más grande que todos nuestros temores y desafíos. En armonía con las leyes del universo, vivir en consonancia, amor, cooperación y la superación del ego. El descubrimiento del inmenso poder del pensamiento puede llevar naturalmente a un principiante a creer que puede usarlo a su antojo. Sin embargo, esta es una concepción errónea. Dada la potencia y los efectos amplios del pensamiento, es esencial entrenar nuestros pensamientos para que estén alineados con las leyes internas del universo. Todos formamos parte de un todo integral, con Dios como nuestro centro y cada persona como nuestro hermano o hermana. Somos servidores mutuos en este tejido de la vida. Hasta que no reconozcamos y aceptemos esta realidad, estaremos en desacuerdo con la vida y el universo, tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos. Si nuestra comprensión de la vida es incorrecta, nuestros pensamientos seguirán ese camino erróneo. La máxima de que sólo podemos conquistar la naturaleza obedeciendo sus leyes se aplica igualmente a la vida. Sólo podemos superar los desafíos de la vida obedeciendo las leyes de la vida. Si nuestros pensamientos no están en armonía con el orden natural de la vida, creamos fricciones en el cuerpo cósmico. Sólo cuando nos reconocemos como hermanos y hermanas de la humanidad, viviendo en armonía con las leyes de la vida y el gran diseño de las cosas, sólo entonces podemos experimentar la armonía nosotros mismos. Y sólo entonces nuestra vida puede alcanzar un éxito verdadero y elevado, en el sentido más profundo y significativo de la palabra. Este enfoque nos recuerda que el éxito y la realización personal no son sólo el resultado de nuestras aspiraciones y esfuerzos individuales, sino también de nuestra capacidad para vivir en armonía con los demás y con las leyes universales. Nos invita a un entendimiento más profundo y compasivo de nuestra conexión con el todo, y a buscar el éxito no sólo para nosotros mismos, sino también para el bienestar colectivo. Es cierto que hacer demandas sobre la vida puede llevarnos al logro, pero esto siempre viene con su costo de trabajo duro y sacrificio. Cada éxito, cada logro que obtenemos, tiene su precio. Aquellos que se niegan a pagar este precio, simplemente no pueden alcanzar lo que desean. Pero, ¿por qué son valiosos estos logros? Es debido a lo que demandan de nosotros en términos de carácter, paciencia, perseverancia, firmeza, sacrificio. Se convierten en valiosos no sólo por lo que representan, sino por cómo construyen y fortalecen nuestro carácter. Mantener el éxito y no ser derribados por él requiere aún mayores cualidades de carácter que su mera obtención. Sin embargo, hay una advertencia crucial aquí. Tal logro, si se exige egoístamente de la vida, sin consideración por los demás, sin un pensamiento hacia lo divino, está destinado a ser un éxito vacío. No puede traer verdadera felicidad ni armonía. La felicidad, la paz, la armonía verdaderas no pueden emanar de hacer demandas egoístas sobre la vida. Es cierto que en ciertos momentos de nuestras vidas parece que tenemos todo bajo control. Que somos los amos de nuestro destino. Esto puede impulsarnos a alcanzar y conquistar. Sin embargo, tarde o temprano, nos damos cuenta de que, aunque podemos elegir entre el bien y el mal, hay una divinidad que forma nuestros fines, por muy abruptos que parezcan. Hay una armonía interna con la que debemos coincidir. Pertenecemos a un todo completo. Somos parte de un diseño más grande. Sólo podemos entrar en armonía con este todo, volviéndonos menos egoístas y más universales. Esto significa amar a Dios y a nuestro prójimo. En lugar de imponer nuestra voluntad sobre la vida, en lugar de ser un centro alrededor del cual todo debe girar, en lugar de exigir y obligar, si realmente queremos encontrar la verdadera felicidad y satisfacción, debemos amar y servir a Dios y a la humanidad. Sólo entonces entraremos en la armonía del conjunto y encontraremos un éxito verdadero y elevado, en el sentido más profundo y significativo de la palabra. Es un enfoque que nos lleva a reconocer que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, y que en la contribución y el servicio a ese algo más grande, encontramos nuestro verdadero propósito y satisfacción. La ley interna de la vida es el amor, pero considerarlo en términos de cooperación puede resultar más útil. Cuanto más pensemos, trabajemos, actuemos y sintamos en sintonía con esta ley, más verdadera felicidad, paz, satisfacción y riquezas invaluables, más preciadas que los rubíes y que ninguna riqueza material puede comprar, encontraremos. Por tanto, es esencial que nos entrenemos para pensar en términos de buena voluntad, en lugar de odio y resentimiento, de cooperación en lugar de codicia egoísta, de servicio en vez de beneficio personal. Sólo así podremos convertirnos en verdaderos hermanos de la humanidad. Es únicamente transformándonos en hermanos de la humanidad que podemos sintonizarnos o alcanzar un estado de unidad, con la armonía interna que es divina. Vivimos, de hecho, en un universo ordenado. Detrás del aparente desorden en la superficie de la vida, existe un orden divino interno. Este orden divino se manifestaría externamente si cada persona se alineara con él. Sin embargo, es el ego el que a menudo se interpone en el camino. El amor, la buena voluntad y la cooperación son la clave para que cada individuo encuentre por sí mismo la entrada a esta armonía y orden internas. A través de su propia entrada, cada persona puede, a su vez, facilitar que su prójimo también descubra esta entrada. Este enfoque nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y acciones. Nos alienta a buscar una vida guiada no por intereses egoístas y aislados, sino por una comprensión más profunda y una participación en el bienestar colectivo. Al hacerlo, no sólo encontramos nuestro lugar en el orden divino del universo, sino que también contribuimos activamente a manifestar ese orden y armonía en el mundo que nos rodea. La psicología que enseña el uso indebido de la energía de la mente a través de la sugestión es, efectivamente, preocupante y potencialmente dañina. Esta práctica involucra el uso de la mente para forzar a otros a actuar de acuerdo con los deseos del operador. Por ejemplo, en el caso del vendedor que intenta obtener un pedido de un comprador mediante una fuerte sugestión mental, se está ejerciendo una forma de coerción mental que podría llevar al comprador a actuar en contra de su mejor juicio. Esta práctica no sólo es éticamente cuestionable, sino que también se opone a las leyes fundamentales de la vida y la cooperación. Aunque no esté legalmente reconocida como un delito, la coerción mental es una forma de manipulación que puede tener serias consecuencias. Curiosamente, quienes más sufren con este tipo de prácticas son aquellos que las emplean, no sus víctimas. Existe una especie de némesis o retribución que espera a aquellos que mal usan sus energías mentales de esta manera. Trabajar en contra de las leyes de la vida, como la ley interna de cooperación, lleva inevitablemente a desorden y sufrimiento. La manipulación mental, al estar en completa oposición a esta ley, no sólo es perjudicial para los demás, sino que también trae consecuencias negativas para quien la practica. Esta perspectiva subraya la importancia de utilizar nuestras capacidades mentales y energías de una manera que esté en armonía con los principios éticos y las leyes universales, promoviendo el bienestar y la cooperación en lugar de la coerción y el conflicto. Desde la negatividad hacia la luz divina, lo que nos decimos a diario importa. La transición hacia el dominio del pensamiento correcto y su control no es un proceso que se logra de inmediato. Todos debemos evolucionar partiendo de principios modestos, creciendo gradualmente en fuerza y madurez. Comenzamos de una manera que podría parecer pequeña y humilde, aunque en realidad cada paso en esta dirección es una hazaña significativa. Consideremos el acto aparentemente sencillo de pensar deliberadamente pensamientos opuestos a aquellos que nuestras sensaciones básicas o nuestra naturaleza inferior nos incitan a pensar. Aunque pueda parecer un gesto menor, en realidad es una empresa grandiosa. Por ejemplo, pensar deliberadamente pensamientos de buena voluntad acerca de alguien que nos ha herido o perturbado puede parecer insignificante, pero es un acto de enorme importancia eterna. Si cedemos a los impulsos de nuestra naturaleza terrenal, permanecemos estancados en un nivel básico, alineados con la mortalidad, la muerte y la decadencia. Sin embargo, al pensar deliberadamente en la buena voluntad, damos un paso hacia la liberación y la libertad, un camino sin fin que se extiende hasta las estrellas. Del mismo modo, optar por pensar en cosas puras y nobles en lugar de ceder a pensamientos sensuales puede parecer una tarea menor, pero en realidad es un logro considerable. Los pensamientos de la última clase son la raíz de gran parte de la infelicidad, debilidad y sufrimiento del ser humano. Igualmente, pensar en pensamientos de firmeza y superación ante la derrota y el fracaso aparentes puede parecer una pequeña cosa, pero es fundamental para el éxito de nuestra vida. Este acto no es tan insignificante como podría parecer, ya que de él depende en gran medida el éxito en nuestra vida. En resumen, el control del pensamiento es un proceso gradual de transformación y crecimiento personal. Cada paso, por más pequeño que parezca, es una parte esencial en el camino hacia una mayor comprensión, fortaleza y libertad espiritual. Es un viaje que nos lleva más allá de lo inmediato y lo material hacia un plano de existencia más elevado y enriquecido. Pensar deliberadamente en Dios y lo eterno, en lugar de en la mortalidad y lo temporal, puede parecer una tarea menor, pero su importancia es monumental. Es a través de este pensamiento consciente que podemos entrar en la vida eterna y unirnos con aquel que está más allá de la decadencia. Asimismo, puede parecer una pequeña cosa enfocar nuestros pensamientos en nuestra unidad y unicidad con la fuente de toda luz y vida, en vez de vernos como seres aislados y solos. Sin embargo, este enfoque también es de gran importancia, ya que nos lleva a una comprensión más profunda de la verdad. Pensar deliberadamente en la salud, la integridad y la alegría de vivir, en lugar de obsesionarnos con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, puede parecer insignificante, pero los resultados de tal enfoque mental son enormes. La salud depende en gran medida de nuestros pensamientos y actitudes. Sin salud, nuestras capacidades para lograr otros objetivos se ven drásticamente reducidas. Aunque nos embarcamos en una gran aventura al adoptar esta forma de pensar, debemos empezar de manera modesta, conformándonos al principio con logros pequeños. Deberíamos estar satisfechos con las victorias menores al principio, sabiendo que las mayores victorias aún están por venir, y que las alcanzaremos cuando hayamos ganado suficiente fuerza. La parte de nosotros que es eterna y divina, alimentada por el pensamiento correcto en armonía con las leyes y prácticas del cielo, es inicialmente débil como un bebé. Por otro lado, la parte más baja de nosotros, que es natural, es decir, perteneciente a la naturaleza más baja y opuesta a lo divino, es fuerte y dominante. Entonces, ¿cómo puede el bebé débil de la calidad y naturaleza divina superar al tirano fuerte de lo más bajo? No puede hacerlo por sí mismo. Este proceso requiere tiempo, paciencia y un esfuerzo sostenido para nutrir y fortalecer ese aspecto divino y eterno de nosotros mismos, permitiéndole eventualmente tomar el control y guiarnos hacia una vida más plena, saludable y en armonía con lo divino. La comprensión de que podemos recurrir a fuentes inagotables de vida y energía es fundamental para no fallar en nuestro esfuerzo por cultivar pensamientos correctos. Cada vez que elevamos nuestros pensamientos de lo temporal y sensorial a los reinos eternos de lo bueno, lo bello y lo verdadero, nos abrimos para recibir una afluencia de vida y energía divinas. Cada vez que adoptamos pensamientos divinos y fuertes en carácter, en lugar de aquellos que son destructivos o débiles, nos aliamos con el cielo y todas las fuerzas divinas se apresuran a asistirnos y ayudarnos. A pesar de que nuestra nueva y divina naturaleza pueda ser débil al principio y la vieja naturaleza fuerte, con el tiempo la primera prevalecerá si somos firmes y perseverantes en elevar nuestros pensamientos hacia lo más alto y mejor. Es una lucha prolongada, pero finalmente la nueva naturaleza absorbe a la vieja. El pensamiento correcto no se limita a pensar en positivo en lugar de en negativo, es eso y mucho más. Para el principiante el pensamiento correcto implica pensar en positivo y también hacer un llamado al alto cielo para pedir ayuda. El pensamiento negativo y su correspondiente positivo son los polos opuestos de la misma realidad y podemos vivir en cualquiera de estos extremos dependiendo de nuestros pensamientos. Aquí presento una secuencia de pensamientos negativos y sus correspondientes afirmaciones positivas como guía para el pensamiento correcto y la superación. Pensamiento o sugerencia negativa. La vida es malvada y cruel. ¿Qué terrible mal o desgracia puede afectarme en cualquier momento? Fracaso, bancarrota, pérdida de empleo, enfermedad, accidentes, cirugías, hospitalización, luto. Pensamiento o afirmación positiva. La vida es buena y siempre se esfuerza por traerme el mayor bien. Ningún mal puede acercarse a mí. Nada puede herirme o destruirme. Las bendiciones divinas descansan sobre todos mis asuntos. Bendiciones que enriquecen y no añaden dolor. La vida de Dios me llena de salud, fuerza y alegría de vivir. Estas afirmaciones positivas son herramientas poderosas para transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra conexión con lo divino, permitiéndonos experimentar una vida más plena y enriquecedora. La práctica de meditar en pensamientos positivos frente a negativos es un ejercicio poderoso que puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental y emocional. Si te sientas a meditar en pensamientos negativos, especialmente en momentos de preocupación intensa, es muy probable que tus miedos se intensifiquen y te sientas aún más deprimido. Por el contrario, al meditar y afirmar las declaraciones de la columna positiva, es posible que te sientas apoyado, fortalecido y listo para enfrentar de nuevo los desafíos de la vida. Si permites que los pensamientos negativos dominen tu atención y arraiguen en tu mente, estás en efecto aceptando esas sugerencias adversas, lo que puede conducir a la manifestación real de los miedos. En cambio, al aferrarte y afirmar los pensamientos positivos, expulsas la sugerencia malvada y dejas espacio para que la verdad positiva y vivificante tome su lugar. La persona que practica esto no sólo se fortalece y se afianza, sino que también ve cómo las afirmaciones que hace eventualmente se manifiestan en su vida y experiencias. Es importante reservar un tiempo diario, las últimas horas de la noche y las primeras de la mañana son ideales, para meditar sobre los pensamientos positivos mencionados anteriormente, y otros similares. Sin embargo, durante el día es igualmente necesario rechazar rápidamente las sugerencias adversas. En medio del ajetreo y bullicio de la vida diaria, una meditación extensa no es práctica. En su lugar, lo que se necesita es una afirmación corta, que pueda contrarrestar la sugerencia negativa y reemplazarla con una declaración positiva de la verdad absoluta. Así, las diversas sugerencias malvadas pueden ser enfrentadas de la siguiente manera. Afirmaciones de la verdad. Dios es mi salud. Dios es mi fuente abundante y eterna. Dios es mi éxito. O Dios está en mí como mi energía para lograr. Estas afirmaciones actúan como un escudo contra pensamientos negativos y destructivos, reemplazándolos con verdades que refuerzan la confianza, la positividad y la conexión con lo divino. Es verdaderamente transformador reconocer que, al practicar constantemente la enseñanza de enfocar nuestros pensamientos hacia lo positivo y lo divino, podemos cambiar nuestras vidas para mejor. Es importante entender que, si nuestra vida es difícil y nuestro entorno deprimente o desagradable, no son estas las cosas que necesitan ser cambiadas en primer lugar. El error más grande que podemos cometer es desear una vida más fácil y cómoda. Aquellos que dicen, si sólo mis circunstancias fueran diferentes, podría avanzar, se condenan a sí mismos a perpetuar su miseria y fortalecer las cadenas de su esclavitud. Nunca deberíamos rogar por tareas que estén a la altura de nuestra fuerza actual, sino más bien por la fuerza para enfrentar nuestras tareas actuales. Es esencial que seamos nosotros quienes cambiemos, no nuestras circunstancias. Debemos superar nuestras circunstancias y limitaciones, creciendo más allá de ellas. Al transformarnos internamente, veremos cómo nuestras circunstancias y nuestro entorno cambian de manera correspondiente. El desarrollo de nuestro carácter está directamente relacionado con nuestra capacidad de superar en pensamiento. Al elevar nuestros pensamientos, expandimos nuestras posibilidades y transformamos no sólo nuestra percepción interna, sino también la realidad externa que experimentamos. Este enfoque no sólo nos lleva a un crecimiento personal, sino que también nos capacita para enfrentar desafíos con mayor resiliencia y perspectiva. En última instancia, al construir nuestro carácter y cambiar nuestra mentalidad, abrimos el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Ha sido un viaje increíblemente enriquecedor, y es momento de concluir, pero no sin antes reflexionar sobre las lecciones clave que hemos compartido hoy. Juntos hemos descubierto la interconexión entre pensamiento y acción, y cómo dominar nuestra mente consciente y subconsciente nos abre las puertas a una vida plena y enriquecida. Hemos explorado la importancia de controlar nuestros pensamientos, recordando que somos los arquitectos de nuestra realidad y que, a través de la mente, podemos transformar nuestras vidas. Aprendimos sobre el poder de la sugerencia, tanto interna como externa, y cómo la autosugestión puede ser una herramienta poderosa para influir positivamente en nuestra existencia. La superación a través del pensamiento nos enseñó que podemos fortalecer nuestra mente y carácter, superando obstáculos y convirtiendo las dificultades en oportunidades. Reflexionamos sobre cómo nuestras creencias y percepciones no sólo reflejan, sino que también moldean nuestra realidad, subrayando la importancia de la armonía universal. En nuestro camino hacia el éxito y la prosperidad, compartimos claves esenciales para la realización personal, destacando la importancia de una mente y cuerpo en armonía. Vimos cómo los pensamientos influyen en nuestra salud y bienestar, recordándonos que una actitud positiva puede ser la mejor medicina. Finalmente, hemos hablado de vivir en armonía con las leyes del universo, fomentando el amor, la cooperación y la superación del ego, para no sólo mejorar nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores estrella, cuya pasión y compromiso hacen posible que este mensaje llegue a más personas cada día. Su apoyo es fundamental en nuestra misión de difundir conocimiento y positividad. Si aún no se han suscrito, les invito a hacerlo y a activar la campana de notificaciones para no perderse ningún contenido. Recuerden que cada pensamiento tiene el poder de cambiar su mundo, y cada paso que den en este camino los acerca más a la mejor versión de sí mismos. Hasta la próxima, sigan reflexionando, creciendo y transformando sus vidas. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. No olviden dar like y compartir este vídeo con quienes puedan beneficiarse de estos mensajes. Nos vemos pronto con más inspiración y herramientas para su crecimiento personal.